Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. El reproche de Sir Kawa a la reina fue solo un giro de su barba. Damas y caballeros, su majestad, de lo que estamos hablando esta vez es de contraterrorismo. Se paró en el escenario sin prisa y golpeó la mesa, pero alguna vez se han preguntado cuántas personas en la reunión de hoy saldrán? Vivo? El público estaba alborotado. Su majestad frunció el seño, y después de descubrir que las partes tampoco estaban claras, estuvo segura de que esto no era un espectáculo contra la familia real. Parece que nuestro ministro del interior bebió mucho vino. Anoche, bromeó uno. Nuestros enemigos se esconden en cada sombra, con las nubes, y cada alma clamará a causa de ellos, y los que mueren no son simplemente una amenaza, sino, por el contrario, un recordatorio. Sir Kawa se limitó a mirar al hombre, como si estuviera mirando a un hombre muerto. Y algunas personas sienten que algo no está del todo bien y planean escabullirse primero, pero descubren que la puerta cerrada no se puede abrir, y el invisible Nietzsche utiliza silenciosamente el hechizo para abrir cerraduras para intentar abrir la puerta, pero descubre que la cerradura no responde. La puerta se abre, César no abre la puerta. Nietzsche lo intentó uno por uno, pero la magia fue anulada. Solo salió una pequeña chispa del ojo de la cerradura, lo que sobresaltó a algunos legisladores del gobierno. Kawa, como secretario de Estado para tal cosa, tengo derecho a te acusaré de colaborar con el enemigo. El hombre con el uniforme del almirantazgo se levantó y lo regañó solemnemente. Bájame del asiento del juez Thomas. Créeme, esta es una oportunidad preciosa para hacer que Gran Bretaña vuelva a ser grande. Kawa dijo, completamente sumergido en su propio mundo. Podemos controlar al resto con ellos, podemos gobernar el mundo. Sherlock notó que varias de las personas en la ruidosa multitud no participaban, pero levantaron las manos con entusiasmo. ¿De quién estás hablando con ellos? Son magos, caballeros, damas y caballeros, pueden fácilmente quitar vidas de una manera indetectable. Kawa quitó el anillo de su mano y dijo en voz alta. Thomas y Dizzy murieron porque enojaron al mago. En este punto, Quirrell vio que el encantamiento antidesbloqueo se estaba reponiendo. Conocimiento sobre un hechizo. Cuando a algo se le da una función, en realidad es temporal y no permanente, por ejemplo, el efecto del hechizo de ilusión es solo unas pocas decenas de minutos, pero si quieres permanecer invisible durante mucho tiempo, necesitas usar magia para mantenerlo. Justo ahora, Nietzsche estaba interfiriendo con el hechizo para abrir cerraduras. Quirrell se concentró y sintió la dirección en la que fluía la magia. Está escondido entre la multitud. Le dijo a Sherlock. Sherlock. Necesito una oportunidad. El enemigo nos ayudará a crear oportunidades. Sherlock, sin embargo, estaba decidido a quedarse quieto. La reina dio la orden a los guardias de la puerta de capturar la cava, pero los guardias se quedaron allí con los ojos en blanco. Miró la sonrisa desdeñosa de Kawa y la guardia vacía, e inconscientemente dio unos pasos hacia atrás, justo a tiempo para toparse con Hermione, que estaba esperando a su lado, pero la reina reaccionó rápidamente, inmediatamente sacó el sable de la cintura del guardia y cruzó hacia adelante. Al parecer, sintió que había una persona invisible a su alrededor. Cuando estaba luchando contra los alemanes, ni siquiera habías nacido. La reina no mostró ningún nerviosismo, para gran admiración de Hermione. Su majestad, mi respeto por usted es la única razón por la que ha sobrevivido hasta ahora. Nosotros somos los que tenemos la verdad, y el rebaño débil debe dejarse en manos de los pastores fuertes. Él le guiñó un ojo y el guardia en la puerta comenzó a moverse, extendiendo la mano para controlar a la reina. Pero Hermione no estaba ociosa, usando el talón de su zapato de cuero para patear la rodilla del guardia, y a la vista de la reina, el guardia controlado. En la mano izquierda de repente, dobló su pierna y cayó al suelo. La reina miró a los guardias que de repente se habían rendido y se sintió incrédula. Estoy aquí para ayudarlos. Hermione rápidamente aclaró la relación y continuó, debe ser la maldición Imperius, tus guardias ya están bajo el control del mago oscuro, y sólo obedecerán órdenes. Pero la reina de Inglaterra no vio nada, y sólo pudo hacer un juicio aproximado por lo que escuchó. ¿Qué está sucediendo? Ella pasó rápidamente al otro lado y preguntó con cautela. ¿Quién está ahí, mago? Tan pronto como mencionó al mago, su corazón comenzó a sentirse osco, obviamente el ataque de hoy a la casa estaba muy relacionado con la bruja, y no podía hacerlo a voluntad al enfrentarse a los guardias controlados. Afortunadamente, Hermione, que era invisible, pudo brindar algo de ayuda en el tumulto, por lo que la reina pudo salir con la ayuda de otros dignatarios. Nietzsche y su padre se miraron y asintieron. Si quieres que un grupo así de personas muera, la magia oscura ordinaria y los hechizos de requisición de vida no son suficientes, y esta es la necesidad de gas indetectable de las manos de Voldemort. Kaba también está aquí, y cuando llegue el momento, deberás usar un hechizo mágico para evitar el gas venenoso, y la máscara de gas del mago es el amuleto de la cabeza de burbuja. Efectivamente, la multitud estaba dividida entre la facción capituladora de Kawa y la facción leal a la reina. Al principio solo se le acercaron unas pocas personas, pero junto al primer grupo se formó un segundo grupo, y una cuarta parte de toda la cámara de los lores pasó bajo la intimidación de Sir Kawa. Nadie quiere morir en vano. Abre la puerta de golpe. Nietzsche rugió con voz áspera, pellizcándose la nariz. Que Kawa muera aquí con los malditos terroristas, las casas del parlamento en 1605 ya sufrieron una conspiración una vez, y no tendremos miedo de una segunda vez. Nietzsche activa la habilidad, mezclarse. Resultados notables. Kirrell quedó atónito y luego se dio cuenta de cómo había surgido la pelea grupal en el campo de Kiddich. Entonces, en la instalación de Nietzsche, las tres cuartas partes restantes de la gente comenzaron a inclinarse hacia la puerta, por lo que Sherlock confió en el efecto del hechizo de ilusión y fue directamente al espacio abierto entre las dos facciones, y comenzó a observar los movimientos de cada persona. Si soy un enemigo, ahora es definitivamente una buena oportunidad para lanzar un hechizo de cabeza de burbuja. Kirrell preguntó, ¿qué ves? Todo. Sherlock observó los pequeños movimientos y microexpresiones de todos, esta es mi desgracia. Es raro que un mago como Kirinus Kirrell lance un hechizo sin varita ni sonido, y mucho menos lance un hechizo de cabeza de burbuja a una docena de personas a la vez, lo cual es un gran trabajo. Entonces, el mago que se mezcla con la gente común lo hará. Definitivamente sostenga la varita. El sonido del canto. Dijo Sherlock intencionalmente. No tienes que gritarlo, pero definitivamente lo dirás en voz baja, dijo Kirrell. Al ver que la multitud estaba claramente dividida y que nadie volvería, mientras el grupo estaba tratando de encontrar una manera de golpear la puerta. Sir Cava se dio la vuelta con las manos a la espalda. Te voy a extrañar, comencemos. Él dijo. Fue en ese momento que Sherlock notó que uno de ellos tenía una cara llena de desdén, como si se estuviera burlando de los parlamentarios y ministros leales por intentar romper el hechizo del mago por la fuerza bruta, el rango se redujo de nuevo. Puso su mano derecha detrás de su espalda y sus labios comenzaron a temblar levemente, como si estuviera cantando una palabra. ¿Ves a alguien con un smoking blanco con la mano izquierda en el bolsillo y la derecha detrás de él? Sherlock fijó su objetivo de inmediato, ese es él. Tan pronto como las palabras cayeron, Kirrell extendió la mano y lo agarró, y el hombre inmediatamente cayó de rodillas debido a la presión repentina, y luego los brazos de toda la persona comenzaron a retorcerse, como dos toallas mojadas que habían sido retorcidas, y el hombre dejó escapar un grito miserable. Un palo de madera cayó al suelo y Nietzsche lo convocó con mano rápida. Buenos chicos, ¿resulta que todavía hay maestros? No se preocupen, muchachos. La figura de Kirrell apareció de repente en el centro de la multitud, mirando por docenas de ojos, y no pudo evitar encoger la cabeza, eso, el teléfono es inútil, los instrumentos aquí están todos interfirieron. Y la reina finalmente vio al mago acechando a su lado. Pensó que era alguien del ministerio de magia quien acudió en su ayuda, pero no esperaba que fuera un estudiante de doce años, y cuando miró fijamente Hermione, este último bajó la cabeza con miedo y se agachó para perderse de vista. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó uno de ellos en voz alta. Un encargo, amigos, eso es lo que hago. Sherlock exhaló un suspiro de alivio y caminó hacia el hombre que estaba siendo controlado. El hombre tenía el pelo largo de color negro castaño, un rostro delgado y huesos protuberantes en ambos lados, y tan pronto como abrió la boca, Nietzsche levantó la varita de Quirrell. Tartamudes. Para evitar que lanzara hechizos sin varita, Nietzsche enderezó la lengua de la otra parte. Los dos brazos también habían sido torcidos por Quirrell, y si no eran tratados a tiempo, ni siquiera podrían curarse con pociones, y ahora, el mago oscuro solo podía mirar secamente y dejar escapar un rugido ahogado. ¿No son ustedes aurores del Ministerio de Magia? Preguntó la reina. Es solo un estudiante de Hogwarts, y el Ministerio no lo sabe. Hermione fue arrastrada a su lado y le dijo. Sal de aquí, hay que cronometrar el gas indetectable. Así que todos se refugiaron en el Victoria Tower Garden. Con un corazón en blanco. Sir Cava había estado controlado por el Almirantasgo y el Ministerio de Defensa, y solo podía utilizarse como culata hasta que llegara Scotland Yard. Como Hermione esperaba, cuando el reloj marcó el mediodía, la cámara de los lores se llenó inmediatamente de gas indetectable. Recuerden, no lo saben. La reina se volvió así a el gas venenoso que Quirrell había sellado en la habitación, se volvió así a los cientos de personas y dijo. Tan pronto como alguien preguntó sobre el día de hoy, usted dijo. Yo me desmayé, no recuerdo nada. Esto desconcertó a esas personas al saber que ellas eran las víctimas. ¿Por qué? ¿Por qué otros magos te borrarán y Gran Bretaña necesita que tus mentes estén claras? La reina se sentó en una silla de madera, mirando a Sherlock y Nietzsche, y claro, el punto es que esos tres magos, como no pertenecen al Ministerio de Magia, entonces esto representa una oportunidad de invitación. Ya sabes, los británicos. El gobierno ha estado sufriendo por parte del Ministerio de Magia durante mucho tiempo. Su majestad, esta es una declaración de guerra. Podemos salir, dijo un diputado ministro de Defensa. ¿Qué vas a hacer? Dijo la reina con una mueca. ¿Vais a apuntar con vuestras armas al territorio de Inglaterra? ¿Y cómo vais a dar cuentas a otros ciudadanos inocentes? El Ministerio de Defensa es tonto. Todavía piensan que estos llamados magos son enemigos fuera del país, y si viven en el territorio, entonces realmente no hay nada que puedan hacer y no pueden volar por los aires con los contribuyentes, ¿verdad? Notifique al primer ministro y al Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y diga, el atacante que hemos encontrado. Pero no todo el incidente quedó expuesto a las masas. Unos días después de entregar las sospechas y los pocos que se habían rendido a Scotland Yard, Hermione conoció en las noticias a Sir Cava, el único que pudo ser mostrado, y fue apodado desgracia parlamentaria. Y el periódico también publicó una foto de Sherlock y el inspector Lestrade, que cubría su rostro. De cualquier manera, es una situación en la que todos ganan. Nietzsche. Hermione, que estaba mirando la televisión, de repente escuchó la voz de su madre llena de sorpresa. ¿Le pasa algo a Hermione? Estoy aquí para sacarla y leer. Un recogepelotas de cabello negro se asomó desde la puerta, muy tímido, no se preocupe, yo, solo esperaré en la puerta, señora granjero. No hay problema, Hermann. Tus amigos de la escuela vienen por ti. Mónica granjer gritó mientras caminaba hacia la sala. Date prisa, apaga la televisión, no hagas esperar a la gente, ¿puedes ser una pequeña dama? Vio a su hija recostada en el sofá como un pescado salado. Y accidentalmente expuso su vientre. Logré descansar en casa unos días, y griega. Soy tu hija. Afirmó Hermione, pensando en sacarme todo el día. Nietzsche es un año menor que tú, ¿por qué no puede? ¿Te ves un poco bien? Era como si Hermione fuera la rebelde. De ninguna manera, Nietzsche siempre será el niño educado frente a los extraños, y cuando piensa en esto, las acciones de Hermione al vestirse se vuelven irritables, HMPH, ella es buena siendo un buen chico frente a su madre. Nietzsche era originalmente dócil y obediente, pero cuando vio los descuidados rizos castaños de Hermione, inmediatamente sonrió. ¿Adivina qué día es? Se dio cuenta de que los botones de la camisa de Hermione estaban torcidos e inconscientemente extendió la mano para ayudarla a reorganizar su ropa y volver a abrochar los botones de abajo hacia arriba. Hermione se sonrojó y levantó la mano para apartar la mano de Nietzsche. Porque el último botón está un poquito ahí, especial. Audiencias. Hermione lo fulminó con la mirada, este asunto podría ser manejado por el inspector Lestrade. Lo prometo, no te molestaré después de que comiencen las clases. Nietzsche se tocó el dorso de la mano y desechó una expresión de reproche. ¿Eres tan violento? Me temo que nadie te querrá en el futuro, la pequeña dama al final, imitó deliberadamente a la señora. Granjer en su discurso. Pero no quería pensar en para qué servía Hermione, gracias a quien, todo se volvió así. ¿Tengo a alguien a quien preguntarle cuál es su problema? Ja recordatorio, si nadie realmente lo quiere, entonces no lo pienses. Hermione de repente se dio cuenta de que lo que estaba diciendo significaba algo, así que rápidamente, pero Nietzsche aún se dio cuenta de que algo andaba mal y se quedó en silencio. Mirando a izquierda y derecha hacia la calle a su alrededor. De hecho, ya han surgido muchas preguntas en su mente. ¿Qué es eso? ¿Está pensando en no hacer que la gente se sienta mejor, es material o espiritual? Nietzsche sacudió la cabeza y disolvió los pensamientos inexplicables, que, aunque interesantes, no fueron tan buenos como las audiencias. Esta audiencia no es sólo lo que se ve en la televisión, sino una invitación personal del Ministerio de Magia al primer ministro y a la reina. Nietzsche caminó hasta un automóvil anodino, llamó a la ventana y luego abrió la puerta. Al verlo emocionado así, Hermione sólo sollozó impotente. Para ser honesta, descubrió que estas eran las únicas cosas que interesaban a Nietzsche y estaba bastante emocionada, como si hubiera absorbido demasiado oxígeno puro. ¿A dónde vas? Ministerio de Magia. Nietzsche le dio una dirección al conductor. El director Dumbledore también vendrá. Durante el camino, balbucea una y otra vez sobre el contenido de la audiencia. Primero sobre la atribución del asesino, y luego sobre la actitud del dos mundos uno hacia el otro, en el que la reina y el primer ministro tuvieron que hacer una estimación formal. Pero ser un mago ya es suficiente dolor de cabeza, ¿sabes? Hay un ministerio de asuntos exteriores de Estados Unidos del lado Mugle. El auto se detuvo en la boca de un callejón, y Nietzsche llevó a Hermione al interior, donde vio una cabina telefónica roja junto a una de las paredes cubiertas de graffiti, que estaba limpia y completamente diferente a su entorno. De pie junto a él estaba el director Dumbledore. Te está esperando, tu padre se ha hundido con el primer ministro. Dijo Dumbledore con calma. No tenía ninguna intención de culpar en absoluto y parecía particularmente interesado en la visita del primer ministro al ministerio de magia, marcó el número 62.000 cuadringentesimo cuadragésimo segundo, luego se identificó por el micrófono y tomó una visa en la ranura de regreso. Nietzsche miró el teléfono e instintivamente se sintió un poco disgustado con el ministerio de magia. El ministerio de magia fue construido bajo tierra, por lo que Nietzsche y Hermione pudieron ver el piso hundirse a través de las ventanas de vidrio, y con algunas vibraciones, pudieron ver a través de las grietas de los rieles el pasillo que apareció de repente. El suelo era de un brillante color marrón oscuro y el techo era azul pavo real, con símbolos dorados indeterminados parpadeando entre ellos. Solo tienes que responder, ¿hay algún mago en Estados Unidos? Junto a la chimenea dorada de la izquierda, un hombre de traje gritó enojado, ¿sí? ¿O no? Todo hoy será informado al presidente. Esto, sí, el hombre gordo frente a él solo podía reír torpemente. Llevaba un traje a rayas, una corbata roja brillante y una capa negra, zapatos de cuero morado y un sombrero de copa verde oscuro, y estaba cubierto de varios colores. Nietzsche realmente no se atrevió a decir nada sobre el gusto de vestir de esta persona. Albus. El hombre gordo se secó el sudor e inmediatamente corrió después de ver a Dumbledore, esto no es fácil de hacer, ¿cómo podemos explicarle? ¿El congreso mágico de los Estados Unidos? Es suficiente para hacer tu trabajo, Fugge. Dumbledore se hizo a un lado y presentó. Estos dos son estudiantes de Hogwarts y son responsables de mantener seguros a la reina y al primer ministro. Está bien, está bien, Fugge no escuchó. Cuando Hermione vio acercarse al primer ministro y a la reina de Inglaterra, inmediatamente se enderezó, como un soldado bajo investigación. ¿Qué carajo, por qué Nietzsche no habló un poco de etiqueta? Hermione estaba muy reprochada en su corazón, y sus manos que no tenían donde poner quisieron saludar, pero las bajó a mitad de camino. Su postura estaba toda en los ojos. No te pongas tan nervioso, si fuera en la generación de Elizabeth, te habrían dado el título de caballero por salvar al conductor. La reina miró a la chica frente a ella y dijo amablemente. Es bueno, mis padres son dentistas que no han evadido impuestos y mi mente no es complicada, solo una simple niña. Este es Ausen Samuel del Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. La reina de Inglaterra habló en un tono mucho mejor que cuando se conocieron. Los magos ingleses son muy hostiles con los estadounidenses, especialmente por esto. El Congreso Mágico de los Estados Unidos es más cerrado que el Ministerio de Magia británico. Entonces, cuando Samuel supo que había un grupo de personas tan peligrosas en su país, no pudo reprimir la ira en su corazón, y esta era la escena favorita de Moriarty, y parecía querer que los dos mundos fueran a la guerra. Señor primer ministro, si fuera solo un ministro de Cava, me temo que obstaculizaría la cooperación entre nuestros dos países. Samuel se tragó su ira y dijo con sinceridad. Por eso estamos aquí. Dijo el primer ministro. Imagínense, cuando el presidente solo puede saber que el asesino es el propio ministro del interior del Reino Unido, este impacto es muy grande, y el primer ministro solo espera poder vivir en armonía hasta el cambio. El primer ministro miró a Nietzsche, que estaba de visita en el salón del Ministerio de Magia, y de repente sintió que se trataba de una buena plántula. Sus parientes eran administradores y magos británicos, al menos su identidad era bastante adecuada. Chicos, síganme al juicio del Wissengamot en el décimo piso. Dumbledore apartó a Fugge y se concentró en ellos. Director, ¿dónde está Kirinas? Hermione dijo nerviosamente. No lo hemos visto desde que regresamos del palacio de Westminster, ¿podría haber pasado algo? Está preparando los papeles testimoniales, ten la seguridad, no es necesario que se presente. Dumbledore le sirvió un tranquilizante. El ascensor solo podía llegar al departamento de misterios en el noveno piso, y el grupo siguió a Dumbledore a través de un pasillo de piedra antes de ver dos puertas de madera cubiertas con cadenas y cerraduras. Las piedras al lado son todas negras y absorben la luz, e incluso si hay antorchas alrededor, la luz no se puede reflejar. La sala del tribunal era una sala casi ovalada, rodeada por filas de sillas dispuestas en forma escalonada, y al fondo del espacio abierto había una silla de hierro con grilletes, en el medio, para que todos pudieran verla. Justo cuando Nietzsche y Hermione estaban a punto de sentarse, de repente sonó una voz muy desagradable en la puerta de al lado. ¿Cuándo podrán los mugles entrar aquí? El orador era un mago con cabello largo y rubio, una túnica verde oscuro y un bastón como Nietzsche, pero, en la cabeza del bastón hay una cabeza de serpiente y los ojos tienen incrustaciones de esmeraldas. No hay necesidad de adivinar, solo por el color del cabello y las pupilas grises, se puede ver que él es el cabeza de familia Malfoy. Esta es la sala del juicio y la gente común y corriente realmente no debería entrar. Nietzsche dijo sarcásticamente. Después de todo, es tu habitación exclusiva. HMPH, mago traidor. Lucius parecía disgustado y se puso la túnica hacia el otro. Es genial que después de los traidores de sangre pura de los Weasley, hayan inventado un nuevo nombre. Magos traidores. Nietzsche se paró frente al principal ministro y se enfrentó cara a cara con Lucius. Está bien y luego el punto de veneno del sombrero seleccionador, el zorro también lo cambió hoy, que es el momento del tiempo de clasificación. Nietzsche estaba interesado en el ensayo del Wissengamot. En primer lugar, la mayoría de los magos todavía respetan o temen a Dumbledore. En segundo lugar, el director Dumbledore no se sentó muy lejos como otros magos, sino que se sentó con Nietzsche y Hermione, con Mugles. Pero si un mago lo saludaba, Dumbledore cortésmente presentaría a esas personas a los Mugles. ¿Conservadores pro Mugles? Nietzsche hizo un análisis en su corazón. Silencio. Fugge golpeó con el martillo de madera la mesa elevada frente a ellos, el juicio de hoy es para Joseph Flint, quien cometió el asalto a la reina Mugle en el mundo Mugle. Tan pronto como salieron estas palabras, la reina de Inglaterra juzgó la actitud política de Fugge. Obviamente, Fugge no sentía que los magos pertenecieran a los británicos, y simplemente pensó que la reina y el primer ministro sólo lideraban a la gente común, y que él mismo podría estar en igualdad de condiciones con ambos. Entonces, a través de una puerta debajo, dos criaturas negras parecidas a habitaciones entraron. Mientras arrastraban al prisionero adentro, la temperatura de toda la sala del tribunal comenzó a bajar, y Hermione no pudo. Sin evitar cruzarse de brazos, notó que Joseph, atado con grilletes en una silla de hierro, tenía el rostro pálido y los ojos vacíos, como si hubiera perdido el alma. Ese es un dementor. Dumbledore frunció el seño, disgustado, parece como Flint. Flint ha sido envenenado. Se parecen mucho, a Voldemort's. Dijo Nietzsche. Debido a que el alimento de los dementores son todas las emociones positivas de otras criaturas, Voldemort los imita hasta cierto punto, no pueden ser destruidos, y donde hay miedo y muerte, se reproducen. Según la narración de Dumbledore, el dementor es una criatura conceptual. Son lo opuesto al placer y la pasión, se alimentan de las partes más influyentes del alma humana, y Nietzsche no tiene ningún interés en los dementores. Como dijo el director, Joseph Flint, que ahora tenía los ojos en blanco y goteando ligeramente, había sido entretenido por los dementores, y su apariencia lenta hizo que muchos magos sintieran miedo, excepto el lado mugle, pensé que al menos. En los prisioneros podrían permanecer despiertos, parece que lo hicieron a propósito. Dijo el primer ministro con tristeza. Desde el momento en que llegaron al Ministerio de Magia, todos los magos todavía tienen un estado de ánimo de exclusión y hostilidad, como si hubiera un cartel invisible en la puerta del Ministerio de Magia que dijera. Mugle no molestar. Creo que falta una cosa más, dijo Sherlock con frialdad, y todavía es culpable de varios homicidios. Un bridge, ¿existe tal cosa? Fuge, enojado porque lo habían interrumpido, giró la cabeza hacia la mujer fornida con una gran cara de pastel azulado. Sus labios estaban pintados de colores brillantes con lápiz labial y tenía un lazo rosa de gran tamaño. En su cabello. No lo sé, después de todo, señor Flint fue cuidado por los dementores. Cuando fue encarcelado en Azkaban porque quería escapar de la prisión, un bridge parecía estar imitando deliberadamente a la niña y dejó escapar una voz aguda. Lo siento. Señor. Primer ministro, no se puede imponer una acusación falsa a un mago. Nietzsche, Hermione le dio un cotazo al hombre que estaba a su lado. Pero Nietzsche la ignoró, todavía mirando a los magos a su alrededor, y notó que Lucius Malfoy no hizo ningún movimiento adicional, y sus ojos seguían mirando a Flint abajo. La otra parte escuchó la declaración de Fugge, suspiró aliviado. Nietzsche. Finalmente Hermione no pudo evitar torcer sus muslos. Ya veo, Nietzsche se levantó y miró los asientos llenos, sintiéndose un poco nervioso. Su corazón, señor ministro, aquí tenemos la confesión de Kawa y hay pruebas suficientes para demostrar que él es el asesino. Sherlock cerró deliberadamente los ojos, sin intención de involucrarse en lo que vendría después. Tal vez sabía lo que su hermano decía sobre Nietzsche, por lo que quería aprovechar esta oportunidad para entrenar a su hijo. Ese también es cómplice, señor Olmes. Un bridge parecía un sapo, con los ojos desorbitados hacia afuera, y dijo amenazadoramente. Borramos la memoria de los mugles que conocen la magia para evitar tales cosas. Sus palabras cambiaron los ojos de algunos magos. Así es, los propios mugles tienen que explorar cosas mágicas e involucrarse con magos, entonces, según un bridge, si los mugles hubieran estado solos, no habrían habido homicidios callejeros tan desagradables. La boca del primer ministro estaba torcida, y tan pronto como quiso levantarse y regañar a su madre, fue agarrado por el brazo de Sherlock, que fingía estar dormido. En cuanto a magos como Flint, creo que deberíamos mantenerlo en Azkaban para poner fin al contacto mugle. Un bridge dictó tal veredicto. Nietzsche entrecerró los ojos. Si, si no fuera por el hecho de que ustedes, los mugles, no pudieron reprimir su curiosidad y deliberadamente se hicieron amigos del mago oscuro, ¿cómo podría suceder esto? ¿Es posible que Flint haya utilizado deliberadamente a mugles para matar a mugles que obstaculizaron el desarrollo de los intereses de su familia? Nietzsche miró a los magos ignorantes, estornudó y sacó un montón de papeles de carta de sus brazos. Estas son las diversas respuestas que ofrece Quirrell. Algunas respuestas anónimas suyas, otras de la casa de Cava, deja constancia de cómo pasó todo. Entre ellos, el señor Malfoy, debido a que el territorio heredado por la familia durante generaciones iba a ser reclamado por el gobierno británico, encontró a la persona a cargo, el juez principal Thomas, a través de Cava, y lo mató. Te lo digo. No fue por curiosidad mugle en absoluto, de lo contrario, si Kawa nunca hubiera sabido sobre el mago, el verdadero cerebro habría engañado para siempre. La voz de Nietzsche era ensordecedora, causando que el grupo con túnicas de mago, Fuxi a dudar. La vieja bruja sentada en el medio se giró para mirar a Dumbledore, y después de leer las cartas que representaban la causa del incidente, se enojó porque estaban llenas de declaraciones oscuras y violentas. Después de que un bridge fue rechazada, solo pudo mirar a Nietzsche. ¿Sabes de qué te estás acusando? Un bridge lo levantó y gritó. Estás señalando a los asesores del ministro y del subsecretario de magia. Un pura sangre con una larga historia. Los ojos de Hermione se iluminaron. Buenos chicos, alguien se hizo estallar. Ella notó que los ojos de Dumbledore eran aterradores, no como los amables viscos habituales, el viejo león abrió sus nublados ojos azul grisáceo y miró a Fudge con una actitud inquisitiva. Si bien es cierto que la causa fue territorio, no se menciona al señor Malfoy, dijo una bruja con una túnica púrpura. Interesante, pero la propiedad de la tierra de Wiltshire fue primero propiedad de Armand Malfoy. Nietzsche avanzó paso a paso. ¿Qué pasó con los tipos que querían echarnos de la industria mugle? Una voz mezclada con la cinta corriendo, rompiendo el enfrentamiento entre las dos partes, ya me deshice de los objetos de magia oscura, es la conversación de Malfoy y Flint. El sonido vino de una radio. Arthur. Fudge dijo sin comprender, ¿qué es esa cosa? Increíble, ¿no? Es una cosa tan pequeña que puedo escuchar cada movimiento de los Malfoy en casa, Arthur encogió la cabeza y tropezó para explicar las escuchas. Planear.Planificar. En este momento, se sentó directamente en el territorio de Malfoy. Has violado las leyes de los magos, estás violando la ley. El pecado es uno más. Lucius se levantó con su bastón apuntalado y rugió, Weasley, no mereces estar en el departamento de prohibición. De Artículos Mugles. Nietzsche notó que Arthur, un hombre honesto, estaba entrando en pánico, por lo que interrumpió a Lucius en voz alta. En cuanto así el señor Weasley ha violado las leyes mágicas, esto no es relevante para esta reunión. Él sonrió siniestramente. De todos modos, el autor de la ley que prohíbe el uso indebido de Artículos Mugles fue el propio Arthur Weasley, por lo que él mismo pudo encontrar la laguna jurídica. ¿Tú, realmente hiciste eso? Fudge tragó. Se acabó, se acabó, y me temo que su carrera política está llegando a su fin. No, no lo sé en absoluto. Lucius hizo una pausa por un momento. Momento, haciendo todo lo posible por dejar de lado la relación, no sé mucho sobre cosas Mugles, así que quería que Flint se comunicara en lugar de mí, pero no esperaba que me culpara. Pedernal debajo y poner la olla en la otra parte. Como sangre pura, Flint se convirtió en un mago oscuro al que le gustaba tratar con los Mugles en secreto, y simplemente vio que la otra parte conocía a los Mugles y quería que Flint interviniera. El territorio fue dado por el rey Mugle, y ahora no hay razón para recuperarlo, ya sabes, a Flint le gusta abrir algunas tiendas cerca de mi casa y cultivar algunas hierbas. Lucius bajó su postura. No, importa ya veo, fue Flint quien fue obstaculizado. Por los Mugles, así que se vengó, Fudge se dio una palmada en la cabeza e inmediatamente emitió un juicio. Sí, eso es todo. Malfoy dijo apresuradamente, Mi familia ha pasado por tantas cosas en el mundo mágico, ¿cómo pueden considerarse un territorio, señor Olmes? Fue Flint quien mató al asesino, no yo. Hermione no pudo contenerse más. En cierto modo entendió lo que significaba que Malfoy nunca podría ser acusado. Así que en realidad quieres encontrar a alguien que conozca a los Mugles para hablar con la justicia, y Flint es asesinado directamente por culpa de intereses? Hermione siguió las palabras de la otra parte y deliberadamente dio un paso. Es cierto. Lucius sonrió y respondió al nombre en la mesa, Es usted tan inteligente, señorita Granger. ¿Y no te importa si te recuperan tu territorio? No me importa, soy un mago de sangre pura, y ese pedazo de tierra me lo dio el rey Mugle, después de todo este tiempo. ¿Quién recordaría a un Mugle muerto? Pero Hermione de repente se inclinó detrás de ella y el tono de sus palabras cambió. Lucius bajó los escalones que le habían dado los demás y de repente dio un paso en el aire. Es como la escalera móvil de Hogwarts, que parece estar intacta en el medio, pero en realidad es sólo una ilusión creada por magia en la escalera. Lucius, por otro lado, apretó la lengua y afiló los dientes, una vez que muestra abiertamente que no le importa, entonces el territorio definitivamente desaparece. Pero si se atrevió a objetar, entonces fue él quien instigó el asesinato de los Mugles. Soy un sangre pura. Lucius mordió la palabra y la pronunció con fuerza. ¡Qué lástima! La familia Malfoy siempre ha matado gente y puede obtener sus beneficios, pero ahora es diferente y hoy está en manos de dos niños. Y Draco, que estaba jugando con sus amigos en casa, no sabía que cuando despertara mañana, su casa estaría arruinada. Entonces parece que todo el asunto no fue causado por el contacto con Mugles, dijo Nietzsche, parándose hombro con hombro con la niña, y pronunció el anuncio final. Entonces Flint debería pasárselo al señor Samuel. Ya se había preparado para que la cola rota de Malfoy escapara, por lo que usó la grabación para confirmar el crimen de Flint. Imposible. La cara de Fudge se sonrojó, golpeó la mesa y dijo, Dejar a los magos bajo custodia Mugles solo empeorará las cosas. No hay nada que puedas hacer con un mago. Samuel se levantó y se metió las manos en los bolsillos. Cuidado. ¿Por qué crees que sigue vivo? Él dijo, dispara y listo. No hay problema, si el mago puede detener una bala 5-56, puede probar la M2 Browning calibre 12,7. Samuel del Ministerio de Relaciones Exteriores asintió con la cabeza hacia Nietzsche con gratitud, su voz no era fuerte, pero el desaliento en sus palabras hizo que los magos no pudieran emitir ningún sonido por un tiempo. Casa de brujas, no pudieron evitar pensar en los tiempos más oscuros. Agacharse. Dumbledore de repente le gritó a alguien. Ahora eres el director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Ya veo, dijo Barty Crouch, elegantemente vestido, quien se dio, podemos entregar a Flint al gobierno de los Estados Unidos, pero necesito dos aurores para acompañar y confirmar la muerte final. ¿Cómo podemos los magos? Unbridge estaba furiosa. No olvides la relación entre los magos estadounidenses y los mugles. Crouch estaba impaciente, estamos aquí para facilitar la relación entre los dos, solo para entregar a un criminal serio. Y es mejor vivir que morir en Azkaban de todos modos. A decir verdad, es mejor morir de inmediato que ser absorbido por los dementores y ser feliz. Por lo menos. Con la garantía de Dumbledore y la explicación de Crouch, el resto de los magos no tuvieron más remedio que emitir su voto, y al final, Malfoy pagó un precio enorme para evitar la prisión, y el Ministerio de Magia hizo concesiones a los mugles por primera vez. A partir de hoy, será la hora más oscura para los sangre pura. Cuando era el primero de septiembre, Hermione caminó a regañadientes hasta la estación con su equipaje. Ella nunca había querido huir de la escuela de esa manera, ya que su casa ya estaba llena de millones de cartas, la mayoría de ellas compañeros de clase que vivían en el mundo mágico, todos los cuales habían aprendido del diario El Profeta. La noticia, por supuesto, es, Malfoy está en quiebra. Como ella sugiere, incluso si el gobierno británico no puede lidiar con los magos oscuros, aún puede hacer que los sangre pura paguen un precio terrible. Y Quirrell, que siguió a Nietzsche hasta la estación de King's Cross, también aplaudió. Estrategia inteligente, tal vez la señorita Granjer sea una buena opción para el puesto de ministra de magia. Frunció a los labios y habló con fingida seriedad. Incluso si no llega al Ministerio de Magia, podría ser capaz de ser presidenta del Tribunal Supremo. Nietzsche se rió y bromeó. Probablemente dirá, Nietzsche, has violado la ordenanza y confiscaré tus cosas. Hermione miró su sonrisa hippie y se cubrió la cara con impotencia. Me temo que lo que puede poner a Nietzsche un poco serio y emocionado, además de estudiar, es pensar en formas de ir en contra del Ministerio de Magia. No entiendo, ¿por qué el diario El Profeta se enteraría de esto? Hermione dijo frenéticamente. Sabes, es el salón del juicio del Wissengamot, es un lugar de absoluto secreto, ¿cómo puedes saber de nosotros dos? Ten cuidado, no puedo garantizar tu seguridad en este momento. Quirrell extendió las manos y se encogió de hombros. Hermione estaba un poco reacia al pensar que no podrían estudiar uno a uno con el profesor cuando regresaran. A la escuela. Si hay alguna novedad sobre los hechizos, no olvides escribirnos. Con cara de amargura, cogió su mochila y se inclinó hacia la entrada del andén, estaba segura de que una vez que subiera al tren, estará rodeada de gente. No te preocupes, ahora tengo una nueva identidad, el primer ministro y el asesor de la reina para la comunidad mágica se enterarán. Quirrell levantó una ceja y dijo con aire de suficiencia. Hablando de eso, recientemente ha estado interesado en fabricar objetos mágicos, especialmente pistolas mugles. Por desgracia, Ravenclaw todavía es apto para la investigación, en lugar de liderar a otros y otros trabajos, es mejor dejárselo a Gryffindor y Slytherin, Quirrell solo se siente como si estuviera maldecido por el conocimiento. Inspiración infinita. Después de una conversación final, se fueron, pero tal como Hermione pensaba, ella y Nietzsche acababan de subir al tren de Hogwarts con las patas delanteras, cuando estaban rodeados de amigos con las patas traseras. Algunos de ellos agitaban sus periódicos con entusiasmo. Tiene sus dos nombres. Anthony Goldstein dijo. Mi tía Kenny en Estados Unidos dijo que detuviste la guerra entre magos y mugles y que sería bueno si pudiera ser como tú durante todo el verano. Tenía mucha envidia. Obviamente todos son de la misma escuela, ¿por qué las vacaciones de verano de otras personas son tan coloridas? Vamos primero, ¿de acuerdo? Hermione luchó por arrastrar su equipaje, tratando de mantener su sonrisa mientras sostenía la jaula. Alto para evitar que Mercury fuera golpeado. De repente, un alto y ya puesto estudiante de último año de Uflepuff empujó a la multitud. No se interpongan en el camino, amigos. Mostró su placa de prefecto y le dijo al resto del grupo que dieran un paso atrás. No es demasiado tarde para preguntar cuando sales del auto, está bien, volvamos a mi carruaje por el momento. Nietzsche se enfrentó a él el año pasado contra Cedric Diggory del equipo de Kidditz de Uflepuff. La otra parte era muy popular y, después de un tiempo, sacaron a Nietzsche y Hermione de la multitud y los empujaron al compartimiento al lado del carruaje del prefecto. Hermione escuchó. Escuchó el chirrido afuera de la puerta, y de repente comprendió cómo se sentía Harry Potter. Eres famoso, ¿sabes? Cedric sacó una gran pila de bocadillos y les indicó a los dos que no fueran educados. ¿Cómo pudo el profeta? ¿Sabes algo de esto? Hermione rápidamente ojeó el periódico. No lo sé, pero lo sé por mi padre, que estaba sentado en la sala del juicio en ese momento. Cedric dijo. Dice que el ministerio de magia está amenazado por Mugles, entregar a los magos criminales a los Mugles. Nietzsche enterró su cabeza en la pila de bocadillos por completo, e incluso si Hermione lo alcanzó, solo le torció la cabeza. No, quería leer el profeta en absoluto. Pero Cedric ya lo había leído, y aunque sabía eso el periódico era muy incorrecto sobre los dos hombres, simplemente le pareció interesante, como si estuviera leyendo las biografías de dos personas con el mismo nombre. Deberías mirar. Esto, el director Dumbledore está esperando al lado de los dos jóvenes. Magos, que pueden estar detrás de la quiebra de la familia Malfoy y algunos de los Sangre Pura, sobre la educación en Hogwarts. Lucius Malfoy llama a esta la hora más oscura para los mundos mágicos, porque los Mugles tienen la audacia de llamar a todo el mundo mágico de Gran Bretaña. Todas las familias y comerciantes asociados con Malfoy enfrentarán la crisis de quedarse sin materias primas para pociones y demoliendo casas, y los invitados de Gringops ahora están empobrecidos por la conivencia de Dumbledore, quien escribió este informe, sin mencionar cómo la otra parte sabía que ella y Nietzsche estaban involucrados, ¿y por qué los escribieron a los dos como la tercera generación del Señor Oscuro? Pero no te preocupes, Malfoy está en quiebra y muchos magos están aplaudiendo. Las cejas de Cedric se agitaron mientras hablaba de sus pensamientos. El Señor Wesley todavía está rastreando el paradero de los objetos de magia oscura. ¿Quién quiere ver a esos mortífagos mostrar su poder? Esta vez, Fudge no pudo protegerlos, pero Cedric de repente pareció preocupado otra vez y bajó la voz muy bajo. Escuché de mi amigo que los Mugles también confiscaron toda la moneda y los activos Mugles en los que Malfoy estaba involucrado, por lo que todos pensamos que estas declaraciones fueron pagadas deliberadamente por ellos. Juró sus promesas. El prefecto de Uflepuz les dice a los dos que no se preocupen por su reputación en la escuela, porque nadie les cree a los cerebros ni nada por el estilo. Además, incluso si es la hora más oscura, ¿qué les pasa a los magos comunes y corrientes? En ese momento, un automóvil voló repentinamente por la ventanilla del tren y Nietzsche escuchó la exclamación de muchas personas. Vio a Harry sosteniendo con entusiasmo la jaula y saludándolo en el auto bañado por el sol, cuando el motor estalló con un fuerte rugido y emitió mucho vapor, y el auto inmediatamente se levantó nuevamente. Coches voladores, los ojos de Nietzsche estaban llenos de envidia. Cuidado con ser el objetivo de alguien del Ministerio de Magia. Hermione le dio unos golpecitos en la cabeza a modo de advertencia. ¿Qué tal si lo miras fijamente? Este es el futuro. El niño señaló un plano con ambas manos y fue difícil ocultar la emoción en su corazón. Hermien, este es un producto que hace época, suficiente para entrar en la era interestelar. Si, si todo el tren estuviera suspendido en el aire y no necesitará gastar mucho dinero y recursos materiales para despejar las montañas, ¿cómo lo manejaría el Ministerio de Magia? Tienes razón. Pero la ley del secreto prohíbe que magos y mugles trabajen juntos. Hermione le echó agua fría. Cedric escuchó un poco lentamente, aunque no entendió lo que Nietzsche dijo sobre la órbita interestelar y volar fuera de la Tierra, pero sonó muy poderoso, después de todo, los magos sólo pueden usar telescopios para ver astronomía. Quizás, esta es la brecha entre las personas. La ley de los magos es sólo mantener el orden, y una vez que no se puede ocultar, él la ley del secreto dejará de ser válida. Nietzsche se rió particularmente astutamente, como un viejo zorro. Pero Hermione no estuvo de acuerdo. Si se dice, el costo de violar la ley del secreto es millones de vidas, entonces, ¿sigue siendo necesario? Así que optó por guardar silencio, sólo esperaba que este año fuera más estable. Quizás fueron los elogios del profesor Moriarty a Nietzsche lo que preocupó un poco a Hermione. ¿Fueron demasiado lejos? Pero un pensamiento peligroso sólo pasó por la mente de Hermione, y luego sonrió con autocrítica, ¿cómo es posible? No importa cuán insidioso y astuto sea Nietzsche, todavía trata con gente mala y todavía tiene su propia moral. Además, ¿no se miraron? Y Nietzsche no había aprendido la dementoridad, por lo que, naturalmente, no sabía qué tipo de tormenta había generado el cerebro de Hermione, simplemente extendió el periódico y se cubrió la cara, y su cuerpo se inclinó ligeramente con la vibración del tren. Entonces, accidentalmente apoyó su cabeza en el hombro de Hermione. Entre ustedes, los ojos de Cedric se abrieron y sonrió maliciosamente. Dijo mientras empujaba sus dos pulgares uno contra el otro. No es lo que piensas. Hermione bajó la voz e inmediatamente se negó. ¿Cuál? No he dicho nada todavía dijo, aunque a los estudiantes no se les permite enamorarse, es bueno que el profesor no los atrape, quien no tiene una persona favorita, ¿puede? ¿Te atreves a decir que no te gusta, eh? Cedric parece saber mucho sobre esto. Y ahora Nietzsche rara vez duerme realmente, porque su postura no ha cambiado durante dos horas, por lo que los cuidadosos pensamientos de Hermione quedan enganchados por las palabras de la otra parte. Ella, ¿cómo, Nietzsche? Ajá, ¿cómo puede ser? Es genial, si tan solo mi futura novia pudiera hacer lo mismo que yo. Cedric apoyó su rostro en la mesa aburrido y no pudo evitar suspirar. Hermione apretó los puños. Después de hacerlo durante mucho tiempo, resultó ser un maestro teórico sin experiencia práctica. Pero también tenía que pensar si estaba haciendo estas cosas por el bien de Nietzsche, o si ella misma estaba realmente interesada en esas aventuras. ¿Kidich? Hermione frunció los labios y adivinó. Es realmente indecoroso, pensó que el mayor de Uffle Puz que sacó a los dos de la multitud era una persona honesta, pero no esperaba que fuera un tipo con un mundo interior extremadamente rico, y no era honesto en absoluto. Sí, es mejor ser jugador de Kiddich. Los ojos de Cedric estaban llenos de envidia cuando miró a Nietzsche. Con solo mirar las descripciones en El Profeta, pudo adivinar lo maravillosas que fueron las vacaciones de verano de Hermione y Nietzsche, quien no quiere una chica que pueda acompañarlo loco, sin mencionar que los dos también son famosos juntos. Aunque no es muy famoso, sigue siendo famoso. Cuando llegó a la estación, Hermione a su lado despertó a Nietzsche y luego, bajo la extraña mirada de Cedric, casualmente sacó una pila de pañuelos del bolsillo de la niña y se limpió la saliva de las comisuras de la boca. Eso es mío. Hermione quería morderle el brazo. Límpialo. Nietzsche devolvió el pañuelo y luego, se inclinó junto a la ventana abierta muy animado, viendo a Grit aparecer entre la multitud con una linterna que nunca se apagaría, como lo había hecho el año pasado, y llamó a los estudiantes a seguirlo. Sin embargo, Cedric fue más cuidadoso y vio lo que estaban pensando Nietzsche y Hermione. Solo los estudiantes de primer año necesitan tomar un barco, nosotros tomamos un carruaje tirado por caballos. Señaló el siguiente camino hacia la plataforma. Pero Nietzsche vio que no había nada que pasar delante de los carruajes con linternas, y las dos riendas que tenían delante flotaban en el aire, como si fueran arrastradas por algún animal invisible. Cuando vio que algunos de los estudiantes se acercaban, dijo, vayan al castillo, y remolcaron el carruaje. ¿Es una bestia invisible? Hermione dio un paso adelante con curiosidad, con una extraña sensación de tacto en la palma de su mano. Es como tocar un caballo que lleva diez días hambriento, tiene la aspereza del pelaje, pero si lo mueves ligeramente con la palma de la mano, puedes sentir los huesos desiguales adheridos a la piel. No puede ser invisible, normalmente son débiles. Cedric negó con la cabeza. Son testrals. De repente, una chica rubia saltó detrás del trío, agarró la muñeca de Hermione y dijo suavemente. Le tocaste la cabeza, ten cuidado de que te pinchen los colmillos. La voz de la niña era como un susurro de ensueño, revoloteando. Gracias, Hermione se sorprendió por lo que dijo y rápidamente evacuó su mano. ¿Puedes verlo? Nietzsche abrió la puerta del auto e instó. Pero cuando Hermione y Cedric subieron al auto, la chica rubia solo parpadeó y sacudió su cuerpo en trance, como si estuviera a punto de ser derribada por la brisa de la tarde en el siguiente segundo. Arrojó su cabello parecido a la hierba a un lado, con sus dedos, pareciendo sorprendida. ¿Crees que puedo verlo? Sus manos están entrelazadas como una manera de expresar su felicidad. ¿Por qué no? Nietzsche miró las luces en la distancia y recordó. Si eres alguien más tiempo, me temo que perderás el tiempo para el barco. La niña dejó escapar un van y corrió hacia la línea detrás de ella, y era obvio que estaba muy feliz. Mi nombre es Luna Lobegort. Levantó la mano derecha y golpeó el corcho de cerveza en su muñeca. Al mirar la espalda de Luna a lo lejos, Hermione estaba un poco enojada. Dios balbucea, ¿qué significa esa última frase? Levantó a Nietzsche. Si se trata de Pestrals, es una verdadera bendición. Cedric le explicó a la niña. Solo aquellos que la han visto y han aceptado y comprendido plenamente la muerte pueden verla. Mientras hablaba, movió las nalgas y todo su cuerpo cayó hacia atrás. Hay pocas cosas buenas que se puedan asociar con la muerte, y quien hubiera pensado que el carruaje que recoge y deja a los estudiantes sería arrastrado por una criatura tan terrible. Bueno, ella ha estado allí, Hermione se sintió apenada. Eso es lo que trae el tiempo. Los estudiantes de primer año que habían estado organizando la ceremonia ya estaban charlando en la puerta, parados en el patio central y observando los millones de pequeños puntos de luz flotando en el lago negro, todos los cuales eran estudiantes de primer año este año. Draco estaba entre el grupo, caminando de puntillas sobre quien estaba, mientras la profesora Mkgonagal conducía a los estudiantes de primer año por el pasillo hasta un cubículo. Más tarde, cuando Nietzsche volvió a ver a Luna, ya estaba en la ceremonia de selección. Ravenclaw. Como si acabara de despertar, la chica rubia se paró sobre la mesa y aterrizó en las largas mesas de las cuatro academias antes de correr aturdida. Ginny Wesley. La profesora Mkgonagal, con pequeños lentes redondos, llamó a una chica pelirroja, que estaba mirando fijamente a muchas personas, y parecía muy tímida, siempre manteniendo la cabeza agacha, ocasionalmente mirando a escondidas la mesa de Gryffindor. Esa es nuestra hermana. George Silbo. Mientras esas personas pensaban en formas de hacer feliz a Ginny, el lado de Slytherin estaba naturalmente preocupado. Especialmente a Draco, Nietzsche lo encontró mirándose el uno al otro, pero a Malfoy no le gustaría de repente un Wesley en este momento, ¿verdad? Cuando estaba en el tren, iba a hacerle propuestas a la hermana de Wesley. Teodores giró la cabeza hacia un lado y susurró. La última persona que pudo haberlo creado fue Harry Potter antes de la casa clasificadora de primer año. Pero Nietzsche sabía que no podía ser. Debes saber que la situación actual de Malfoy se debe en parte a Arthur Wesley. Deanne Snappé, que estaba entre los invitados de honor, de repente se levantó y frunció el seño ante los asientos vacíos para Harry Potter y Ron. Se levantó y salió del gran comedor, y esperó hasta que terminara la ceremonia de selección antes de regresar. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, se inclinó y susurró algo al oído de varios profesores. La profesora Mkgonagall inmediatamente cambió su rostro, dejó caer su sombrero seleccionador en su silla y se alejó sin mirar atrás. Potter realmente está pensando en una manera de hacerse famoso, al menos seis Mugles vieron un auto volando en el cielo. Draco dijo grumiendo, de todos modos no lo van a despedir, ¿verdad? Enterró. Su cabeza en su cabeza, sintiéndose enojado e impotente al pensar en lo que había sucedido en su familia. Desde que la familia Malfoy se arraigó en Inglaterra hasta ahora, no puede creer que la familia colapsará por sus propias manos, ¿por qué? ¿Por qué Harry Potter debería ser tratado ligeramente por violar las reglas de la escuela? ¿Por qué esos padres deberían dejar que esos Mugles confiscar el territorio de la familia? Incluso el único patrimonio que tenían ahora era que su padre les había dado a los Mugles mucho oro y joyas, diciendo que era para compensar algunos impuestos antes de que apenas pudieran conservarlos, y pensando en esto, Draco ni siquiera estaba en el poder. Humor para comer ahora. Y Gryffindor tampoco estaba de buen humor, especialmente Hermione, que estaba mirando en silencio el reloj de arena en la pared. Todos habían adivinado qué habría permitido al presidente y a los profesores dejar atrás la cena de orientación. Harry y Ron no estaban aquí, y el profeta Vespertino tenía noticias sobre los coches voladores. Parece que los resultados ya son evidentes. ¡Callad todos, callad! De repente, alguien del invitado de honor se levantó y dijo en voz alta. Chicos, soy el profesor de defensa contra las artes oscuras de este año, Gilderoy Lockhart. Solo soy un miembro honorario de la liga de defensa contra las artes oscuras. Con sus onduladas patillas rubias y sus dientes blancos, Lockhart parecía cómodamente como si deliberadamente estuviera atrayendo la conversación así a sí mismo. Parece que Quirrell tenía razón. Sobre él. Desearía que todos los ojos estuvieran puestos en él. El profesor Flidwick se cubrió su viejo rostro, dio una excusa casual, se giró y salió del auditorio, temiendo morir de enojos y se quedaba un segundo más. Pero Lockhart estaba decepcionado. Para que los Gryffindors y Slytherins lo ignoraran. Eso es genial, dijo Neville con admiración, siempre quise mirar hacia abajo desde el cielo, pero, por desgracia, es una lástima que ni siquiera puedo controlar mi escoba. Fueron vistos por Mugles. Perky no estaba nada feliz. Pero nadie le prestó atención. Maldita sea, ¿por qué el pequeño Ronnie no nos llamó antes? George y Fred mostraron remordimiento mientras intercalaban sus hermanas en el medio, llevamos a Harry a mi casa en primer lugar. Pero están violando la ley. Entendido, va a afectar a nuestro padre. Perky volvió a servir agua fría. El lado de Gryffindor había estado hablando con A.J. Ron, y nadie quería ver el encantador rostro sonriente de Lockhart, excepto las brujas, a los Weasley, en particular, no les gustaban los libros. Tres galeones por libro, ¿por qué no lo agarró? El lado de Slytherin era aún peor, y las chicas de su lado apenas prestaron atención a la presentación de Lockhart. Aunque el Ministerio de Magia prohíbe a los magos modificar cosas Mugles, créanme, el auto volador es sólo el comienzo. Nietzsche estaba rodeado por una gran multitud de personas, todos los cuales escuchaban atentamente mientras describía el futuro. Cuando escuché que la tecnología de palo de escoba se aplicaría a los nuevos carruajes Mugles, todos golpearon la mesa con entusiasmo. Excepto Kidditch, que necesita usar un palo de escoba, que quiere volar en una escoba. Ajá, la experiencia de Harry Potter me recuerda a cuando estaba en cuarto grado. Lockhart se aclaró la garganta, estaba montando un caballo rúnico y desesperadamente resbalé bajo el látigo del sauce que golpeaba, nadie sabe si lo que dijo es cierto. Pero debido a la excelente narración de Lockhart con sus habilidades, rápidamente se ganó la atención de los magos en la primera fila. Nietzsche descubrió que era muy bueno para juzgar la situación. Después de descubrir cuál era el tema candente del momento, inmediatamente pudo captar el núcleo del mismo y ganar. Atención a cosas que no se puede determinar si son verdaderas o falsas. Le recordaba al diario el profeta, es una pena que no quiera ser un autor sin escrúpulos. En ese momento, el látigo que golpeó el sauce estaba a solo 0,1 pulgadas de mi cara, y di una vuelta. ¿Puedo dar testimonio de esto? El cerebro del profesor Lockhart era estúpido por golpear a Willow. Snape apareció de repente en la puerta del auditorio y dijo con cara fría. Deanne Slytherin caminó en silencio. Severus, eres muy bueno contando chistes, pero no me golpeaste cuando golpeaste a alguien. Lockhart se burló. En ese caso, pidámosle al ágil profesor Lockhart que les muestre a Potter y Wesley cómo esquivar las palizas. Correctamente. Snape se giró así a él y le dijo sin sonreír. Justo cuando Lockhart estaba a punto de decir algo, vio a Dumbledore mirándolo fijamente mientras entraba, y se tragó el resto de las palabras en su garganta. Y Dumbledore se frotó las sienes y le dolía la cabeza cuando lo miró. ¿No es Lockhart Merlin el poseedor de la insignia de nivel 3? ¿No tiene una gran experiencia? ¿Por qué parece tan poco confiable, como una estrella de malabarismo en Wizard Weeckly? Si no fuera por la protección de Kirin Usquirel, no habría querido contratar a Gilderoy Lockhart, quien no tenía una buena reputación. Muy bien, Potter y el señor Wesley conducía un auto mágico y chocó contra el sauce cuando llegaron a la escuela, pero afortunadamente, los dos están bien y espero que no hagas lo mismo. Lo mismo ocurre con la profesora Mkgonagal, quien, aunque muy severa, rara vez se enoja, estaba enojada porque Harry y Ron no se tomaban la vida en serio por el bien de sus dos hijos, y conducían autos en secreto. Si no fuera por el hecho de que el auto del Mugle era lo suficientemente resistente, me temo que los dos habrían sido colgados por el sauce hace mucho tiempo. No, está tan enojada que necesita ver a la obediente Hermione Granger calmarse. Así que ustedes, pequeños magos, no pueden calmarse. Madame Pomfrey en la enfermería de la escuela estaba muy deprimida. Yo fui la única en toda la escuela que fue a trabajar un día antes. Huele, huele. Toca, gritó Ron. Es el nuevo trimestre en Hogwarts, y siempre hay una visita a la enfermería la primera noche. Probablemente sea algún tipo de tradición. Respecto al auto volador, Hermione simplemente pateó la pelota con líneas negras en la cara frente a sus compañeros y amigos que preguntaron. Ella solo quería cenar tranquilamente y pasar una noche tranquila, así que no quería tomar la conversación en absoluto, y vislumbró a Slytherin reunido en un grupo a través del espacio entre la multitud. ¿Parezco uno de esos alquimistas? Ella dijo casualmente. ¿Por qué no le preguntas a Nietzsche? Él parece saberlo mejor, volvamos al tema. D. ¿Qué estaban hablando? Ah, por cierto, se trata de las experiencias que Hilderoy Lockhart describe en el libro. En realidad, la historia de los hombres lobo. Pero esto decepcionó a Hermione, los magos como Lavender y Neville hicieron pucheros, y después de un momento de vacilación, finalmente se levantaron y caminaron así a la mesa de Slytherin, a quien le importa Hildero, aunque... de hecho es guapo, no es lo suficientemente guapo comparado con la violación de las reglas de la escuela. Así es, Snapele y yo bien, los Gryffindors de primer año no eran sensatos, pero los viejos leones ya habían ignorado al invitado de honor y se habían acercado a los Slytherin. Créanme, el auto mágico no es como podrían pensar, difícil, el mago tiene la habilidad de hacer volar una escoba, que es un auto común y corriente. La voz de Nietzsche los cautivó profundamente. En opinión de Nietzsche, el palo de escoba era simplemente un deporte de Kiddich que era un monumento a la historia de los magos. Un auto volador no es nada, pero ¿qué pasa si le agregas un encantamiento de estiramiento sin rastro? Realmente te ves igual que en el profeta. Teodore se queja, el mago más Mugle, el asesino del primer ministro Mugle. Devolvió una serie de títulos. Algunos de ellos son descripciones de la frivolidad de Nietzsche y otros son productos de teorías de conspiración. El propio Nietzsche no estuvo de acuerdo y dijo desdeñosamente. Yo puedo garantizar que los magos de hoy están simplemente en cautiverio, y en realidad no están jugando en lo que son buenos, y tal vez los magos habrían podido conseguir otros dispositivos mágicos hace mucho tiempo. Todos parecen estar sumergidos en el mundo perfecto de Nietzsche. Quizás los propios magos podrían usar elementos Mugles para hacerlo más conveniente, y podrían usar su magia para usarlo en cada rincón. Mire a Quirrell, que ha escapado del mundo mágico y parece un verdadero mago. A mí también me encantaba hacer esas cosas. Gilderoy apareció de repente en la mesa de Slytherin, y tan pronto como firmó a los estudiantes, corrió porque había más gente aquí. Y es el tipo de persona que nace deslumbrando entre la multitud. ¿Por ejemplo? Preguntó Nietzsche. Por ejemplo, jaja, esas pequeñas cosas Mugles son tan complicadas, todas fueron hace mucho tiempo, no lo recuerdo exactamente. Snape se sentó, frente al invitado de honor y miró el bufido avergonzado de Gildero, sintiéndose un poco se divirtió y de repente sintió que Nietzsche era un poco agradable a la vista, pero solo un poco. Estaba muy disgustado con este tipo de persona, que era como un pavo real cuando llegó por primera vez. Bueno, ¿por qué no vamos y vemos el auto volador por nosotros mismos? Locart aplaudió y volvió a atraer la mirada de la gente que lo rodeaba. Nietzsche mordió su varita de regalis y entrecerró los ojos en contemplación. Hermione vio esto y guardó un momento de silencio por el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, ya que significaba que Nietzsche quería lograr algo nuevamente. De hecho, Hermione tenía toda la razón. ¿En serio? Pero escuché que el auto casi fue destruido por la batidora, y solo quedaron partes, y no sé dónde se fue el resto, Nietzsche fingió ser un buen estudiante. Es broma, este tipo de cosas se pueden arreglar de manera casual. Te llevaré a buscarlo cuando llegue el momento. Gilderoy agitó la mano, maldijo y luego regresó a su asiento ante las miradas sorprendidas de los estudiantes. El resto del profesor no sabía qué decía para hacer tan felices a los alumnos. Snape se paró junto a Grit con su plato, y este último inmediatamente bajó la cabeza con agravio y cambió de asiento con el primero. ¿Sabes quién es él? La voz helada de Snape hizo que Gilderoy se sobresaltara. Lo sé, lo sé. Era un poco extraño, un genio, tal como lo era yo en aquel entonces, ten la seguridad, Severus, no tienes que preocuparte de que reprima a este tipo de estudiante, al contrario, me gusta mucho. Preocupado. Dijo Snape con calma, solo espero que no hagas nada estúpido. Estaba más preocupado de que Nietzsche se comiera a personas como Gilderoy hasta el punto de que no quedara escoria. Pero, de nuevo, a Snape le importaba lo que hacía, nada más que esperar que Nietzsche pudiera calmarse un poco, así que quiere saber algo con anticipación, para poder reaccionar a tiempo después de que algo suceda. Esta vez, por ejemplo, los Weasley fueron los primeros en reaccionar. Porque al día siguiente, Ron recibió una carta gritando de su madre. Slytherin no tenía clases por la mañana, así que Nietzsche durmió hasta el mediodía, cuando se enteró por Hermione, y ella soltó tres risas echar en Fred mientras hablaba. Oh, recién. Ahora estoy levantado, y realmente merezco ser segundo en el grado. Hermione sacó su horario y dijo. Las clases de este año son el doble que las del año pasado. ¿Por qué estás enojado? ¿Cambiaré de lugar para comer si no hablo de calificaciones, si no fuera por la intención de Snape? Deliberadamente que... La voz de Snape de repente vino detrás de él. Nietzsche se congeló, solo su boca masticaba mecánicamente lo que tenía en la boca, mientras Hermione sonreía más feliz que cuando le había dicho a Ron que había recibido la carta a gritos. Enterró la cabeza e intencionalmente admiró las lecciones que Gryffindor y Slytherin estaban tomando al mismo tiempo. Sherlock Holmes dijo de que no fuera de clase, y segundo, Slytherin le descuenta un punto por faltarle el respeto al profesor. Snape sacudió su capa y se fue sin mirar atrás. Bueno, Slytherin fue el primero al que le descontaron el primer punto. ¿Cómo puede apuntar a los estudiantes de su propia academia? Nietzsche se sintió inexplicable. Se llama justicia. Hermione sonrió, Te aconsejo que sigas las reglas este semestre, no sea que recibas una carta gritando cuando la recibas, por ejemplo, confiar en Gilderoy Lockhart para encontrar el auto volador, Nietzsche untó tranquilamente mantequilla entre dos rebanadas de pan y se lo metió en la boca entre palabras. No, mi padre, ellos no harían eso. H.M.M., pero... Para cuando Hermione tragó un gran bocado de pan mantecoso, Nietzsche ya se había escapado, por lo que sólo pudo mirar su espalda con odio. La primera clase de Slytherin el lunes fue una clase de herbología, por la tarde con los estudiantes de Ravenclaw, y no muy lejos, cerca de las murallas de la ciudad, había un sauce vendado, más enfermo que el año pasado. Lockhart, por otro lado, estaba allí sosteniendo algunas partes y mirándolas con curiosidad. Buenas tardes. Su túnica turquesa estaba impecable y tenía una sonrisa en su rostro que había sido premiada en Wizarding Weekly. Estaba buscando el auto volador esta mañana después de tratar a Willow con la profesora Sprout. Nietzsche descubrió que la ropa remendada de la profesora Sprout y entre. Sus las uñas estaban cubiertas de tierra y restos de corteza de árbol. Y las botas de Lockhart estaban limpias por fuera, y estaba claro que estaba mintiendo, no tanto junto sino que Lockhart observó al profesor ocupado de principio a fin. Parece haber impacientado a la profesora Sprout. Un halcón habla en secreto con Theodore. Es Anthony Goldstein, un auténtico pura sangre, y tuvo una buena conversación con Theodore. Si terminaste, por favor regresa. El profesor no lo miró directamente, solo entregó orejeras a los estudiantes y su tono era un poco enojado. El contenido de hoy es mandragora. Cambió a la profesora Sprout, que no miró hacia atrás, y luego cerró la puerta después de que el penúltimo hombre entrara al invernadero, dejando a Nietzsche afuera, sin la más mínima consideración por sus sentimientos, muy moralista. Hablemos, solo dos minutos. Los dientes de Lockhart eran blancos y brillantes al sol. Profesor, es hora de clase, Nietzsche levantó el reloj que llevaba en la muñeca y dijo con calma. Dos minutos, ciento veinte segundos, de, ahora ponga en marcha el cronómetro. Se trata de coches. Lockhart parece haber tenido una idea de hacia dónde se dirige el auto volador. Le pregunté a Harry Potter si el auto realmente escapó al bosque prohibido, lo sé, quieres probar la dulzura de ser famoso, cierto, lo entiendo, pero por tu astucia, puedo ayudarte. Ya sabes, en la medida en que esas palabras sin sentido del diario El Profeta no son nada comparadas con el premio a la sonrisa más encantadora consecutiva, Nietzsche, tengo que decir que el auto volador es de hecho una buena idea. Nietzsche se quedó fuera del invernadero y lo escuchó hablar durante un largo rato. Le tomó un tiempo apenas entender lo que Lockhart quería decir. Parecía haberse confundido con un auto volador para hacerse un nombre como Ron y Harry. Pero no estoy seguro, después de todo, es demasiado absurdo, por lo que Nietzsche solo puede mostrar alegría. Profesor, ¿usted también cree que eso es una buena idea? No sabía lo que la otra parte tenía en la cabeza, por lo que solo podía seguir las palabras. Es un estudiante inteligente, como lo llama el profesor Flitwick. Lockhart pensó que se llevaba bien con sus alumnos. En realidad, es muy difícil seguir siendo famoso internacionalmente, así que... Se encogió de hombros y miró en dirección al bosque prohibido. Así es, Nietzsche y Harry Potter le recordaron que Lockhart sentía que debía ser más... Bueno, ¿cómo lo describirías? ¿Desviado? Así es, desde ayer notó que esta imagen parece ser más popular entre los jóvenes. Ajá, pensé que más gente debería conocer el coche volador. Nietzsche dijo. Por supuesto, si al profesor le gusta, puedo recomendar otros estilos de automóviles, algunos de los cuales son más adecuados para usted. Como sea, puedo conseguir el auto volador de todos modos. Aunque Quirrell siempre menospreció a Lockhart, la identidad de la otra parte siempre fue una gran ventaja para Nietzsche, especialmente la orden Merlin de tercera clase, Nietzsche necesita aprovecha su voz. Como esos roasters dorados, al profesor le encantará la sensación de las nupes rozando su cuerpo. Nietzsche dijo sinceramente. Y diferentes estilos. Lockhart se sorprendió por un momento, luego sonrió aún más. Genial, Nietzsche, no esperaba que tuviéramos puntos en común, eres mucho mejor que Harry. Y Nietzsche no habló, simplemente se quedó allí riendo cortésmente. Bien, perfecto. La percepción de Lockhart del coche mágico se inclinó a su favor, porque no había ninguna razón por la que a la otra parte no le gustara. Era bastante elegante y lo suficientemente resistente como para defenderse de los ataques de los sauces que golpean a los hombres. Para un mago al que le gusta correr. En ese momento, la profesora Sprout salió corriendo del invernadero furiosa, agarró a Nietzsche por los hombros y lo arrastró hacia adentro. Profesor Lockhart, ha desperdiciado cinco minutos de poter por la mañana y quiere que alguien más continúe por la tarde. Después de empujar a Nietzsche al salón de clases, inmediatamente cerró la puerta. Tendrás que enseñarle a alguien más más tarde. La profesora Sprout no quería que una persona así engañara a los buenos estudiantes de la escuela. Ella había sido así desde que era estudiante, y ahora finalmente ha sido calificada como profesora y los resultados no han cambiado en absoluto. Lo que la hace muy molesta, como si el director Dumbledore realmente hubiera sido contratado por su cara sonriente. H.M.P.H., la próxima vez que te encuentre, será mejor que lo trates como a una mandragora, dijo el profesor resoplando. ¿No es así? ¿Famoso? Preguntó Nietzsche. Pero a nadie le gusta su temperamento aquí, y a Lockhart siempre le ha gustado hablar de eso desde que era un niño, Sprout no pudo evitar decir algunas palabras más, en ese caso, sería sería mejor para Snape ser el profesor de defensa contra las artes oscuras. Cuando el profesor llevó a Nietzsche a la puerta del tercer invernadero, primero le pidió que se pusiera las orejeras con anticipación, porque ya estaban trabajando en el trasplante de la mandragora. Esta vez, la dificultad de la clase de medicina hervaría ha aumentado mucho. Cuando se trasplanta la mandragora, dejará escapar un grito y un sonido que puede causar un gran daño a la persona y provocar un coma. Pero incluso con orejeras mágicas, todavía se retuercen como locos mientras los arrastran fuera de la tierra, tirando barro por todas partes, es como un padre levantando una colcha cálida en una mañana fría. Verás, Draco es mucho más honesto ahora, le dijo Uble a Nietzsche con gafas protectoras. ¿Qué? Pero Nietzsche solo podía ver su boca moverse y no podía oír nada. Solo hubo un leve grito en sus oídos que había sido procesado, y le gritó a la garganta. Dije. Draco ya no se atrevió a causar problemas. Uble lo fulminó con la mirada y rugió, con todo el rostro enrojecido. Mientras hablaba, señaló la esquina del tercer invernadero. En ese momento, Nietzsche entendió lo que quería decir. Vio Draco Malfoy tiraba con indiferencia del pelo de la mandrágora y lo empujaba hacia un hoyo de tierra que ya había sido cavado, y a veces la mandrágora se resistía, pero él tomaba la pala y la golpeaba con fuerza. El gesto áspero envió a la profesora Sprout. Asia, y ella parecía saber lo que le había sucedido a la familia Malfoy, así que pacientemente se lo mostró todo de nuevo. Pero creo que está conteniendo un incendio. ¿Qué? Uble abrió la boca sin comprender, dejando al descubierto su boca desdentada. Ya digo. Draco está más gruñón que antes. Casi tuvo que poner su boca en el auricular de su amigo. Si mi familia quiebra, me volveré aún más irritable que él. Y la mandrágora en la mano de Nietzsche también es muy terca, sus dos pies patean con fuerza, lo que hace que Nietzsche tenga que sacar su varita, usar magia para estrangular el cuerpo de la mandrágora y meterla con fuerza en la palangana. Los hechizos estándar son realmente convenientes. Cuando llegaba el momento del final de la clase, por lo general ya no era Nietzsche el último en irse, sino Draco. Lo vi levantar su rostro cansado, sonreír a las pocas personas a su alrededor y les indiqué que se fueran primero. Yo, aprenderé un poco más, y el profesor Snape me ha dado un poco más de tareas hoy. Muy bien, chico, todo pasará, aseguró la profesora Sprout. Nietzsche acababa de salir del invernadero y estaba a punto de pasar por el bosque prohibido para burlarse de Smaug, pero tan pronto como salió de la plaza del reloj, Dapne lo empujó debajo de un árbol. Era astuta y de vez en cuando miraba hacia atrás para ver si alguien la seguía. ¿Qué hiciste durante las vacaciones de verano? Dapne la fulminó con la mirada y dijo con incredulidad. ¿Sabías que muchos de los sangre pura asociados con Malfoy han sufrido graves pérdidas ahora y mi familia está planeando cancelar el matrimonio? Por un momento, hubo una alegría incontenible que explotó en su corazón. Como una espada mía. Debido a que fue demasiado rápido, no se había relajado hasta ahora, por lo que fue más impactante. Ajá, parece que las únicas personas en el mundo mágico que realmente poseen territorio son la familia Malfoy, y ahora muchos de ustedes están a punto de llorar, ¿verdad? Nietzsche había adivinado durante mucho tiempo que llegaría ese día. Pero no dijiste que dejarías que los sangre pura cayeran en una situación tan peligrosa. Dapne no supo qué decir por un momento. ¿Triste? Después de todo, la familia es más pobre. Pero ahora no tenía que preocuparse por su padre, quien la enviaría a ella o a su hermana a la casa de Malfoy, después de todo, era un muy mal trato por ahora. Pero ahora eres libre. Nietzsche se liberó de su tirón, sacudió los brazos y caminó hacia el bosque prohibido. Esto, es diferente, pensé que encontrarías una manera de ser fuerte, por lo que mi padre estaría dispuesto a dejarme ser tu subordinado. Dapne lo persiguió, si hubiera algunas personas más en mi casa ahora, sería más o menos lo mismo que Weasley. Cuando llegue el momento, ¿cómo crees que una persona puede superar una familia que se ha transmitido durante miles de años en un corto periodo de tiempo? Nietzsche simplemente dijo la verdad. Acabo de llevar a todos a la misma línea de salida, eso es justo. No pudo evitar levantar el pulgar por su ingenio. Si bien el ser de Hermione no funcionó contra él, fue genial para contraatacar. Dapne reflexionó sobre el significado de sus palabras y no supo a qué se refería Nietzsche con la línea de salida, libremente, ¿es esto para que ella se prepare para dejar a la familia por completo? Después de pensarlo, todavía no podía predecir el próximo paso de Nietzsche. ¿Entonces tienes una solución? Creo que el auto volador del padre de Ron es bastante interesante, ¿qué opinas? Respondió Nietzsche. Espera, esto es una violación de la ley de secreto y la ley de uso indebido de objetos mugles. Dapne no esperaba que él fuera tan audaz, no olvides la relación entre el ministerio de magia y los sangre pura, ellos ganarán. No lo dejes pasar. Pero lo que ella quería, ¿no pensaría Nietzsche? Sí, si fuera yo, por supuesto que estaría prohibido, pero ¿y si a la mayoría de la gente le gustan los coches voladores? Después de todo, el ministerio de magia es un gobierno que pertenece a los magos, y para mantener la estabilidad del mundo mágico, es inevitable que a veces se hagan algunas concesiones y sacrificios, y las leyes y regulaciones no son algo que deba mejorarse constantemente. Esos teléfonos mágicos y radios mágicas en el mundo mágico. Por supuesto, Nietzsche habría creído que el próximo libro del profesor Lockhart sería un gran éxito. Estaba listo para el nombre, pero se llamaba Mi largo viaje con el coche volador. Hagrid quedó atónito. Cuando se convirtió el bosque prohibido en un salón de clases, miró a más de una docena de pequeños magos y al líder Lockhart, su corazón estaba muy aturdido, su mente estaba vacía y no supo qué decir por un tiempo, aunque las reglas de la escuela no permiten que los estudiantes entran al bosque prohibido, y si es parte de la clase. Muy bien, estoy familiarizado con el bosque prohibido, aseguró Lockhart, dándose palmaditas en el pecho. ¿En realidad? Hagrid lo confirmó repetidamente. Así es, conozco el camino, solo para mostrarles algo como Inkpunk. Luego, sin esperar la respuesta de Hagrid, Lockhart soltó la frase Es hora de clases y condujo a los estudiantes al bosque prohibido. Este lugar todavía es bastante desconocido para la mayoría de la gente, y Nietzsche miró a su alrededor y descubrió que muchas ramas pequeñas estaban rotas y algunos arbustos habían sido atropellados por algo. Esta vez, sin embargo, Nietzsche no encontró tantas bocanadas como el año pasado. Me recuerda a los días de vagando con hombres Lobo, dijo, jadeando mientras se apoyaba en un ratán, mientras caminaba por una zona pantanosa, y este es el barrio Inkpunk. Draco lo ignoró, simplemente se agachó y sacó algunas plantas bajo las raíces. Nietzsche notó algo de suciedad en los bordes de los bolsillos de su abrigo, pero pronto dejó de mirar a Draco mientras el profesor Lockhart profundizaba y el camino se hacía más ancho. El suelo comenzó a tomar un color blanco pálido, y los árboles circundantes comenzaron a tornarse negros, como si hubieran sido quemados por el fuego. Hubo varias explosiones y estruendos no muy lejos. Él es el que más temía. Nietzsche de repente se dio cuenta de que algo estaba mal. El propósito de Lockhart no era permitir que los estudiantes vieran algunas criaturas peligrosas en el bosque prohibido, sino encontrar el auto volador de manera segura. Por supuesto, el bosque prohibido es tan peligroso, ¿cómo puede resolverlo solo? Ajá, una sorpresa. Lockhart pareció sorprendido y gritó en voz alta. Los arbustos hicieron que los estudiantes cavaran y descubrieran un automóvil mugle en un hueco blanco prístino, su motor emitía humo negro, las ruedas giraban en el suelo y telarañas y limo transparente adheridos a las puertas. Debajo de las ruedas del coche, hay varias arañas gigantes gigantes. Esas arañas son arañas gigantes de ocho ojos, y parece que el veneno no funciona en los carros mugles. Lockhart tenía una luz en sus ojos y estaba seguro con solo mirarla. Los faros parpadearon y parecía un caballero parado sobre el cadáver de un enemigo. Enseñar. Profesor, no nos vamos. Goyle se escondió detrás de un árbol, temblando. No tengas tanto miedo, mira. ¿No están todas esas arañas muertas? Lockhart sonrió feliz y caminó triunfalmente sobre el suelo blanco. Fue solo entonces cuando Nietzsche descubrió que la tierra no era naturalmente blanca, sino suave y pegajosa porque la araña había extendido dos capas de hojas caídas sobre la dura tierra, y luego las grietas entre las hojas caídas se cubrieron con telarañas. Abrió las hojas con su varita e inmediatamente emergieron muchas arañas de debajo, lo que provocó que algunas brujas gritaran. Profesor, peligro. Gritó Nietzsche. Señor. Olmes, no hagas tanto escándalo, hablando de eso, deberías estar familiarizado con los autos mugles. Lockhart pensó que el estudiante estaba hablando del auto volador, por lo que se acercó lentamente al auto. ¿Qué pasó con los árboles carbonizados que vio Nietzsche? Antes, ¿podría ser que Arid usó fuego para reprimirlas y evitar que las arañas se propagaran? No es imposible. No, es la trampa de la araña gigante, y ese carro es la presa. Nietzsche escupió en el suelo y gritó mientras se paró al borde de los arbustos. Pero están muertas. Pero el sonido del motor y la vibración de las telarañas atraerán a otras arañas, sométete. Sal de aquí. Nietzsche inmediatamente apagó una luz roja. Separados. Lockhart estaba un poco aturdido, y tan pronto como abrió la boca, una babá transparente con olor a pescado goteó sobre su cabeza, y luego vio el cuerpo de la araña caer del cielo y caer al suelo. Para ser exactos, debería ser la mitad, debido a que su cuerpo fue cortado por la mitad por el Ni usando un hechizo de corte. El profesor puso rígida su cabeza y descubrió que la mitad restante del cuerpo de la araña todavía estaba colgando en el aire, lo cual era muy extraño, y el interior los órganos y la babá lo hicieron tirarse en el suelo, vomitando lo que había comido al mediodía. El cielo se oscureció, no porque estuviera oscuro, sino porque los huecos en las copas de los árboles estaban oscurecidos. Inumerables arañas se arrastraban desde todas direcciones, y es difícil. Es imposible imaginar cuántas presas se pueden atrapar en un hoyo tan grande, que es su coto de casa. Reparar como antes Nietzsche hizo que la lesión del automóvil se recuperara más de la mitad. Las puertas y el capó llenos de baches fueron reparados y luego devueltos a su lugar. Lugar original con los diminutos tornillos, y aunque no se pudieron reparar del todo por falta de piezas, al menos dejaron claro que era un Ford viejo. Dejó escapar algunos silbidos, luego aumentó su potencia y salió corriendo de la pendiente del pozo. Gracias, tú, el auto ajustó su estéreo y usó diferentes voces para dar las gracias. ¡Wow, sal de aquí! Locard respiró hondo unas cuantas veces e inmediatamente se subió al auto, y con él estaban Goyle y Crave, quienes ya no podían caminar cuando vieron la araña de un metro de altura. Desde lo alto de los árboles, las arañas gigantes colgaban de su seda, con sus bocas ensangrentadas. Bien, bien, protégete con el encantamiento de exorcismo de araña y sígueme. Locard, al ver la extensión desdeñosa de los estudiantes, bajó la ventanilla y asomó la cabeza, aranía exuma y, la araña cede. Un pálido una explosión azul de energía surgió de la punta del bastón, pero sólo hizo que las arañas retrocedieran unos pasos. Pero en el mejor de los casos, estaban enseñando, así que Teodoro y Dacne hicieron lo mismo, pero desafortunadamente, sólo unos pocos tuvieron éxito. Nietzsche miró los mechones de pelo aterciopelado en el abdomen de la araña, levantó su varita y se concentró, ¿sabes qué? Hacer, aumentar la producción mágica y ampliar el alcance del hechizo. ¿Qué clase de hechizo es este? Dacne se quedó helada. Vieron que todas las arañas gigantes con un radio de dos pies estaban abrumadas, pero este no fue el final, y luego las arañas gigantes de ocho ojos se convirtieron en un charco de carne, por lo que el auto evitó la colisión y simplemente siguió a Nietzsche lentamente. Quizás las garras de las arañas de ocho ojos sean tan afiladas como cuchillos, y quizás tengan la fuerza para levantar rocas, pero toda carne es inútil ante la magia. La araña gigante en la copa del árbol saltó del cielo, tratando de matar a Nietzsche con el veneno de la punta de sus dientes. Pero simplemente agitó su varita, levantó su mano derecha mientras pronunciaba el encantamiento, y luego la araña gigante se detuvo en el aire, siendo pellizcada hasta morir con el puño de Nietzsche. Obviamente, gracias a Quirrell, su experiencia práctica no se quedó atrás debido a las vacaciones de verano. Eso es todo, apúrate. El cuerpo de Locard se balanceaba arriba y abajo como si el auto atropellara a la araña gigante, recuerda, no tengas prisa cuando te encuentres en peligro, debes saber cómo usar todo lo que te rodea. Miró a Nietzsche frente al auto y ya sintió con satisfacción. Oye, somos tan fuertes. Pero había tantas arañas, la magia de Nietzsche estaba casi en el fondo, y el auto estaba solo a la mitad de la distancia, y justo como Nietzsche estaba tratando de encontrar una manera, hubo un fuerte rugido en el cielo. Un viento seco del norte barrió el bosque prohibido, y llamas llovieron del cielo, quemando a las arañas gigantes hasta el suelo. Y esta llama es una vida. Salvando paja, Nietzsche no necesita convocar, solo necesita controlar el fuego ardiente para abrir un camino. Historia. Lanza, las arañas gritaron roncamente, gritaron sus nombres con miedo y huyeron en todas direcciones, algunas simplemente cavaron entre la tierra y las telarañas y se escondieron en el suelo. Pero esto equivale a cavar su propia tumba, y las llamas quemó la tierra y quemó las arañas bajo tierra. Los ojos de Locard estaban oscuros, acababa de pasar el nivel de la araña gigante, y antes de que tuviera tiempo de ser feliz, se había encontrado con un dragón gigante nuevamente, y por el grado de ardor de esta llama, todavía era un dragón de fuego muy bien desarrollado. Y Nietzsche también se sintió aliviado, y después de trabajar durante mucho tiempo, todas las huellas a su alrededor fueron hechas por Smaug. La primera clase de Locard fue la de Hermione. Esto también llevó a que su reputación y la primera impresión no fueran muy buenas, y al mediodía del martes, Nietzsche, que acababa de terminar su clase de transformaciones y encantamientos, escuchó el susurro de disgusto de Hermione en la biblioteca. Cuando se enfrentó a los elfos de Cornuayes, su primer instinto no fue lanzar un hechizo sin varita, sino esconderse debajo de la mesa. Ambos lados del rostro de Hermione se hincharon de ira. Ella fue la que más aportó ayer. Ella era la única en la habitación luchando con veneno y hechizos de expulsión, y era lo mismo que Quirrell decía en casa. Gilderoy Locard era un completo tonto que quería llamar la atención de la gente. Mi varita está rota, o puedo ayudar, Ron enojado golpeó su varita contra la mesa. Su varita se partió en dos cuando el coche volador se estrelló contra Beateru y Joe, y aunque la volvió a conectar con cinta mágica, no funcionó. Es como un cable, el cable de cobre del interior está roto y es inútil simplemente reparar el aislamiento exterior. ¿Y cómo lo hiciste? Le preguntó Nietzsche. ¿No asististe a clases durante las vacaciones de verano, por supuesto? Hermione se detuvo a tiempo, luego mostró la astucia de un zorro, pero creo que es una buena práctica y es mejor confiar en ti mismo. Nietzsche descubrió que su pequeño truco no funcionó. Al principio estaba un poco enojado, y luego una alegría ridícula nació en su corazón, parecía que Hermione era feliz mientras crecía, pero no era así. De humor amistoso con los amigos. No importa, Nietzsche fue incapaz de analizar sus propias emociones excéntricas por un tiempo. Pero si falla una vez, probablemente no usará a los elfos de Cornwalles. Nietzsche le puso la mano en el hombro, así que no importa si lo dices o no. Hermione estaba a punto de decir algo cuando un destello de luz interrumpió sus pensamientos. Era un niño que sostenía una cámara alrededor de su cuello, su brazo más delgado que el de Cabe y Goyle, y jadeó y entrecortó la respiración cuando notó la mirada de los dos hombres. Soy Colin Crevey, un grifindor de primer año. Dijo tímidamente. Acabo de disparar algo. ¿Quién sabe lo que pensó en ese momento? Colin estaba buscando a Harry Potter cuando vio a Nietzsche apoyado tranquilamente contra Hermione, la facilidad y alegría de sus movimientos inconscientes que uno nunca podría imitar. Ten cuidado, si te ven si un profesor está de mal humor, sus cosas serán confiscadas, dijo Nietzsche. Será mejor que no diga profesor Snape. Los profesores de defensa contra las artes oscuras de hoy son diferentes. Todos tienen un marco de fotos en su escritorio y las paredes están cubiertas con el sonriente y desdentado Hilderoy Lockhart. Todo el salón de clases pareció transformarse en la presentación de un libro para Lockhart. Está bien, compañeros de clase, veo que todos compraron mi juego completo de libros, así que planeo hacer una pequeña prueba primero, Lockhart señaló el libro de texto en el escritorio y dijo con satisfacción. No se preocupen, no afectará la nota final. Todos dieron un suspiro de alivio. Como no les afectará, pueden simplemente completar algo. Antes de que la mano de Nietzsche alcanzara el pergamino, ya le había prestado un poco de atención. Probablemente sobre las criaturas oscuras que aparecían en el libro. Pero, cuando vio el rollo, casi no se enojó, Nietzsche arrugó los bordes y esquinas del rollo, resistiendo el deseo de destrozarlo, y solo sintió que había recibido un insulto de la nada. El título de arriba es ¿Qué color le gusta a Lockhart en un año con el Yeti tibetano? No ¿Qué color le gusta al Yeti tibetano o qué le gusta? En Deambulando con hombres lobo, ¿Cuál es el regalo de cumpleaños ideal de Lockhart? No los hombres lobo no. No lástimas a las personas cuando las reciben. ¿Sabes el cumpleaños de Lockhart? No lo sé, de todos modos, es una pregunta de opción múltiple, puedes elegir cualquiera. Después de media hora de murmullos en el aula, finalmente se escuchó a Lockhart gritar Deja de escribir. Sacó algunos exámenes al azar, pero los resultados no fueron satisfactorios, y cuando invirtió los exámenes de Nietzsche, fue aún más increíble. Después de probar a Gryffindor ayer, cambié la pregunta a una pregunta de opción múltiple, pero no esperaba que incluso entonces algunos de ustedes obtuvieran una puntuación de cero. Lockhart empujó el rollo debajo de la mesa. La expresión es muy extraña. Es una buena broma que alguien obtenga una puntuación de cero en una pregunta de opción múltiple. Olmes, ¿Cómo es que no acertaste perfectamente en todas las respuestas correctas? No lo sé. Los músculos faciales de Nietzsche se contrajeron ligeramente. En cierto sentido, debería ser una puntuación perfecta, porque estás comprobando cuidadosamente la respuesta correcta. Bien. Mi regalo ideal sería la coexistencia pacífica de los que pueden y de los que no pueden. Nietzsche no habló, pero escuchó en silencio la pomposa actuación de la otra parte. Se preguntó si era necesario cambiar su actitud. Planes, ya que el profesor no parecía un hombre con mucha experiencia, pero Locard estaba perdido, si recordaba el contenido del libro. Sé que este enfoque llama mi atención, pero la próxima vez, es mejor no usarlo más, ¿de acuerdo? Está bien, nuestra primera lección es sobre el bosque prohibido. Locard le dio una palmada en el hombro a Nietzsche y dijo algunas palabras con seriedad. Es una buena plántula, tal vez no quiera perder el tiempo, pensó Locard para sí mismo. ¿Bosque prohibido? Teodore saltó de su silla, no es un elfo de cornualles. Solo sentía que sus ojos estaban oscuros, debes saber que después de escuchar la noticia de Gryffindor, inmediatamente comenzó a buscar información, y planeó comportarse bien frente al nuevo profesor, y como resultado. Ditt. La sonrisa en el rostro de Locard se puso rígida, y luego dio un paso adelante para explicar. Eso es lo que pensé, pero la última vez solo había una señorita granjera en todo el salón de clases, así que cambié de opinión, bueno, resultó que sabía que criaturas oscuras hay en el bosque prohibido. Esto es una mentira. Nietzsche y algunas otras pequeñas serpientes, que jugaron bien con Gryffindor, sabían que el elfo arrojó su varita por la ventana. De hecho, Locard no pudo lidiar con ningún elfo de Cornuayes, y planeó usar un enfoque diferente. Y al mismo tiempo parecer diferente. ¿Qué te pasa? No deberías tener miedo, ¿verdad? Draco se paró en la puerta, burlándose. No parecía recordar lo que le había sucedido en el bosque prohibido, pero Daphne recordó algo y pareció un poco resistente a la propuesta. Genial, te envió una foto con un autógrafo, no gracias Locard sacó una de sus brazos, ignoró la mirada de disgusto de Draco y la colocó en su bolsillo. Como resultado, el contenido de la primera parte de la defensa de la magia oscura de Slytherin se cambió de Cornuay a Forbidden Forest Tour. A veces, Nietzsche tenía serias dudas de que Smaug hubiera venido a acosar a las arañas de ocho ojos con tanta frecuencia. Tanto es así que estas arañas gigantes pueden pronunciar sus nombres con una pronunciación aproximada, como si estas arañas gigantes estuvieran protegiendo su montaña solitaria, aunque Nietzsche no vio que Oro estaba enterrado aquí. Pero desde el punto de vista de Quirrell, tuvo suerte, porque el dragón simplemente quemó el coto de casa y se fue. Fue una buena aventura, rescatamos un auto volador del enjambre de arañas de ocho ojos, el profesor Locard se secó el sudor y el polvo de la cara con la manga, no se preocupen, mantendré a todos informados. Por supuesto, fue el gran Locard quien cambió el rumbo. Y Nietzsche vio a través de las llamas el enorme fantasma. En solo un año, Smaug ya era tan alto como un dragón de fuego adulto. Los otros pequeños magos ignoraron la risa de Locard, estaban ya estupefacto, solo un poquito, los cuerpos apretados de esas arañas gigantes de ocho ojos no eran tan repugnantes como al principio. De esta manera, está bien, volvamos todos. Locard se paró en el borde del Bosque Prohibido y saludó al resto. Malfoy apretó fuertemente sus bolsillos y se fue primero, los magos planeaban tomar una ducha o contarles a sus amigos sobre el viaje de hoy al Bosque Prohibido. Además, algo más. Locard descubrió que había un estudiante que no tenía ninguna intención de irse. Profesor, usted lo planeó. Nietzsche se sentó en el maletero del auto, con las piernas colgando, descubrió las huellas del auto con anticipación y nos trajo al Bosque Prohibido solo para ayudarte. Y el camino que tomó Locard fue en realidad producto de un alboroto mágico en el auto. Locard le dio la espalda, tocó su varita con su mano derecha, miró hacia abajo en contemplación por un momento antes de retraer su cintura, y cuando se giró nuevamente, su marca registrada sonrió una vez más en su rostro. Pero así es, dijo, y preocúpese y aquí, ¿no han aprendido los estudiantes? ¿Cómo lidiar también con la araña de ocho ojos? En cuanto a si alguien ha aprendido el hechizo de exorcismo de la araña, Nietzsche no lo sabe, pero puede garantizar que los estudiantes definitivamente no volverán a poner un pie en la tierra como algodón blanco. Por ejemplo, aprenderán que, normalmente este tipo de lugar es el territorio de la araña gigante de ocho ojos. Basado en tu desempeño y habilidades sobresalientes, he decidido ascenderte a mi asistente, ¿qué piensas? Locard se mostró muy generoso y continuó, sé que tienes mucho interés en este tipo. Dio unas palmaditas en el techo del coche. En realidad, Nietzsche fingió estar contento. Eso es genial, siempre quise hacer un coche volador. Inesperadamente, el propio profesor Locard lo envió a la puerta. Entonces, los dos se convirtieron en socios temporalmente, al menos hasta que se reparó el auto volador. Locard se reía en su corazón, no tenía idea de que vendría a Hogwarts y se convertiría en el fundador. Del mágico auto volador. Y Nietzsche quejándose en su corazón del narcisismo y estupidez del profesor. ¿Entonces estás tan cerca de él? Al mediodía del día siguiente, Hermione se sentó en la pendiente al borde del Black Lake, viendo a Nietzsche subirse las perneras del pantalón y pescar con un hechizo volador en las aguas poco profundas, tú y el profesor de defensa contra las artes oscuras estáis realmente enamorados. El profesor Kirrell en ese momento también se llevaba bien. Con Nietzsche. Entonces, ¿qué dicen Snape y tú? Él te dio una O. Nietzsche gritó. La carpa espejo está volando. Entonces una carpa espejo que pesaba casi 61 saltó del lago negro, y sus escamas. Resbaladizas hizo que se deslizara entre las manos de Nietzsche y lo golpeara directamente en la cara. Y este pez ni siquiera ha llenado el cubo de hierro de abrid, que en realidad es un encantamiento de estiramiento sin rastro para todo uso. Para decir Snape profesor corrigió Hermione. No lo sé, él no puede oírlo ahora. ¿Quién sabe? Hermione sonrió, tal vez pudo escucharlo de algún estudiante que era bueno en pociones, por cierto, ¿crees que ese es el propósito del profesor Snape? Traidor a Gryffindor. Nietzsche controló el cubo para que flotara y se acercó desde la orilla. ¿Qué hay de ti, entrenador de Slytherin? Dos traidores universitarios llegaron a la tribu de los centauros en lo más profundo del bosque prohibido con sus regalos. Smaug se posó en el fondo de un enorme pozo, y cuando vio a Nietzsche, agitó sus alas y corrió, y luego lo giró con los horribles cuernos en la cabeza, y Nietzsche se tumbó en el suelo y le acarició la cabeza. Hermione se rió. Parece que la señorita Smaug te extraña mucho, se rió. ¿Extrañar? Nietzsche se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿No lo sabes? Smaug es una dragona. Sin embargo, Nietzsche no tenía idea, simplemente pateó el cubo de hierro, vertió los peces de agua dulce uno por uno y vio los ojos sorprendidos de Hermione, y su rostro colapsó de inmediato. Sí, la mirada de Hermione era como. Nunca pensé que fueras así. Smaug es solo un dragón de fuego. Mientras hablaba, Nietzsche golpeó vigorosamente la cabeza del dragón de fuego. No lo entendía, pero al menos ahora sabía una cosa. A Nietzsche, la pequeña bestia de dos patas, le gustaba dejarle jugar en el territorio de las arañas, igual que a los centauros. En realidad, tienen aproximadamente el mismo coeficiente intelectual que un potro. Hermione recordó. Así que puedes experimentar muchas cosas, como, placer o algo así, he leído libros sobre dragones de fuego, son más o menos lo mismo que los delfines. Ante una burla tan contundente, Nietzsche retrocedió unos pasos. Ligeramente, lejos del dragón de fuego. Tus orejas están rojas. Dijo Hermione. Nietzsche no sabía nada, solo quería agradecerle a Smaug. Los dos finalmente jugaron con Smaug por un tiempo, y luego se apresuraron a regresar a clase, aunque dijeron que estaban jugando, en realidad estaban practicando el control de las llamas, es solo que Nietzsche no está muy interesado en eso hoy en comparación con antes. Tal vez fueron las palabras de Hermione, porque no importaba cómo lo mirara, sentía que este Ridgevac noruego era bastante hermoso. No, 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 no puede ser, debe ser Hermione interfiriendo consigo misma a nivel psicológico. En los días siguientes, Nietzsche comenzó a soportar el narcisismo de Lockhart, jugueteando con coches en su tiempo libre, mientras por otro lado continuaba su investigación con el profesor Flidwick durante el semestre anterior. Pero como había tantas clases y tareas, Nietzsche le sugirió al profesor Flidwick durante la clase de encantamientos el viernes por la tarde. Puedo reservar media clase en la clase de encantamientos para experimentar con encantamientos estándar y la naturaleza de la magia, le susurró al profesor que estaba sentado en el podio frente a él. Pero, ¿pero qué pasa con el contenido de tu clase? Dijo Flidwick. Siempre había sido indulgente con sus alumnos, e incluso Malfoy rara vez hablaba mal del duende mestizo. Perdóname por decir eso, pero es verdad. De hecho, ya conocía la mayoría de los hechizos estándar, y la segunda mitad de la clase fue completamente nuestro tiempo de práctica libre, y no retrasó nuestra experimentación. Flidwick lo pensó y se dio cuenta de que ese era el caso. Cada vez deja mucho tiempo para que sus alumnos practiquen después de enseñar los mantras y lo que se debe y no se debe hacer. Todo lo que tenía que hacer era corregir los errores de sus alumnos, lo cual era no es un problema para Flidwick, quien podría trabajar con Nietzsche para refinar las teorías que Quirrell había dejado atrás mientras instruía a otros. Pero debes usar los hechizos que has aprendido frente a mí. Flidwick asintió con la cabeza. El estudiante estudió su frente a él, exclamó. ¿Quién hubiera pensado que el estudiante que alguna vez estuvo encogido y un poco tímido podría darse un regalo tan grande en Navidad? Quizás pensó que llegaría un día. El pesado cuaderno se levantó frente al profesor, y éste se cambió en la investigación que siguió al hechizo de levitación, tal vez relacionada con el hechizo de iluminación. Dice. Quemar, luz y sable de luz. El profesor Flidwick ciertamente no sabía que Quirrell todavía estaba vivo. Quirrell le dio a Flidwick su investigación del año pasado por dos razones. Una es que si algo le sucede entonces, el camino de él y Nietzsche en el hechizo no se verá perturbado de ninguna manera. La segunda es que Flidwick solía ser un campeón de duelo y puede llevar la aplicación de hechizos estándar al extremo. Y esta desventaja viene dada por la edad y la experiencia, y no tiene nada que ver con el talento. Encanto de iluminación. El profesor Flidwick rápidamente entendió el punto. Así que su punto de partida es la precaución del encantamiento de iluminación, tenga cuidado al usar su varita para quemarse. Cuando se trata de hechizos, él es el verdadero conocedor, el libro de texto de caminar. Cuando se trata del encantamiento de iluminación, no puedes evitar mencionar sus peligros. Simple, pero requiere concentración, y si accidentalmente prendes fuego a tu varita, puede causar daño permanente. Así es, ahora podemos estar seguros de que la fuente de luz producida por el encantamiento de iluminación es producto del movimiento de la energía, explica Nietzsche, y podemos entender que la magia rosa algo que no podemos ver con los ojos desnudos. Entonces, ¿por qué no cambias el tema a un hechizo de fuego? Porque la esencia del hechizo de fuego es un hechizo de invocación, al igual que el hechizo de fuego, solo estamos invocando, mucho menos conveniente que el hechizo de iluminación, necesitamos sables de luz, no espadas de fuego. Flidwick cambió a los estudiantes que estaba practicando hechizos, y cuando estuvo seguro de que ninguno de ellos necesitaba ayuda en ese momento, inmediatamente sacó su varita. Lumos, Silver Flash. El sol brilla. El primer profesor colocó su palma en la punta de la varita y la movió hacia adelante y hacia atrás, podía sentir claramente el calor, y luego se inclinó un poco más cerca de la punta de la varita, y su palma fue apuñalada. Increíble, es una novela muy novedosa. El papel usado está volando. Nietzsche acercó cautelosamente el papel vitela a la humeante mancha de luz y, como esperaba, el papel inmediatamente se convirtió en una nube de cenizas debido al calor liberado por la mancha. Es difícil imaginar que este es el resultado del encantamiento de iluminación, Flidwick saltó de una silla hecha de libros. Soy tan estúpido. Es verdad, cuando el encantamiento de iluminación encendería la varita si no se controlaba adecuadamente, debería haberlo pensado. El profesor movió su muñeca y rápidamente recitó el hechizo de extinción de la varita. ¿Entonces quieres convertir esto en un arma? Restringir la forma del plasma mediante magia requiere un control bastante sutil. Nietzsche sintió. La varita es una herramienta para los magos, pero no es prescindible. En palabras que los magos puedan entender, una varita es un amplificador o transformador, y es la revolución industrial del mundo mágico. Los magos poderosos lanzan hechizos sin varita y hechizos con varita, y los efectos del mismo hechizo son muy diferentes. Ya veo, quieres restringir a través de la magia, ese, el espacio de movimiento del plasma. Flitwick cambió su cuaderno y dijo con voz arrugada, pero no puedo garantizar que esté a la altura. A las expectativas. Simplemente cambiar la forma de la luz no es difícil para el profesor Flitwick. Pero lo único que le importa es la practicidad. Si pudiera alcanzar la fuerza del encantamiento de fuego, en el mejor de los casos le daría al mago un medio adicional de protección personal. No hay necesidad de preocuparse por eso, mientras tenga éxito, prometo que hay una manera de elevar la temperatura. Nietzsche lo juró. Debes saber que hay un profesor Quirrell que es consultor externo, y si el mago no conoce este tipo de problemas, irá a la Universidad de Cambridge a preguntar a algunos profesores, y creo que esos peces gordos profesionales estarán interesados en ello. La luz zumbante comenzó a extenderse hasta unos 10 centímetros en la punta de la varita de Flitwick. Cuando los magos usaron por primera vez el encantamiento de iluminación, siempre quemaban sus varitas, por lo que en su lugar hicieron lámparas mágicas. Explicó pacientemente la historia del hechizo. ¿Es una de las pequeñas linternas de Higate? Pero Nietzsche rápidamente volvió en sí. No, ¿hay una llama en esa lámpara? Es un fuego Google-A y que nunca se apaga, y tienes que ir a la casa de algún mago para ver la lámpara mágica. El profesor Flitwick continuó diciendo. Pero luego los magos descubrieron, ¿recuerdas los puntos principales que dije el año pasado? Nietzsche lo pensó por un momento, cuando el profesor estaba enseñando este hechizo, enfatizó deliberadamente que debían mantener parte del poder mágico en la punta de la varita para evitar la combustión espontánea de la varita. En otras palabras, los magos siempre han restringido el encantamiento de iluminación. Bajo las limitaciones de la magia, la luz emitida por el encantamiento de iluminación no enciende la varita, ni enciende los objetos circundantes, lo que significa que, solo cuando tocas deliberadamente un objeto se vuelve como una llama. Flitwick giró ágilmente su varita con los dedos, como si estuviera jugando con un cuchillo de 10 centímetros de largo. El zumbido del sable de luz le sonó tan agradable al profesor que tomó su varita detrás de su espalda y lentamente la empujó hacia la mesa. Parece que está funcionando bastante bien, Flitwick estaba asombrado por la fantasía de los dos. A los magos les gustan los elegantes, pero si hubiera sabido que el encantamiento de iluminación todavía se podía jugar así, les habría dado una lección a las personas que se rieron de mí por ser corto. Flitwick dijo con voz estridente, con la agilidad de su juventud, puede cortar fácilmente las piernas de los duelistas y hacerlos tan altos como él. Espera, ¿no es eso un poco demasiado violento? Flitwick apagó su varita y le dio unas palmaditas en la cabeza, es un Ravenclaw y piensa como un león imprudente como Gryffindor, pero solo de pensarlo, es realmente divertido. ¿Qué pasaría si tuviera una manera de elevar la temperatura a 4000 grados, o incluso decenas de miles de grados? Nietzsche anotó con entusiasmo los puntos principales. HMPH, ¿la maldición? ¿Perforar el hechizo del corazón? Lo siento, realmente no lo contactes, tiene miedo de que se malinterprete el hechizo estándar. Digámoslo de esta manera, si tienes una manera de aumentar la temperatura, el encantamiento de luz puede convertirse en un encantamiento de fuego controlable. Flitwick no pudo evitar suspirar, al menos los magos no tienen que preocuparse por ser. No es de extrañar que Kirina siempre mencione a Nietzsche delante de él, y Flitwick estaría ansioso por incluirlo en su Ravenclaw. Pero no podía ser tan protector con Nietzsche, porque el profesor sabía, sería demasiado derrochador y egoísta que alguien como Nietzsche Holmes fuera solo su propio alumno, un alumno personal. Al final de la lección, Flitwick estaba inusualmente feliz y, aunque era profesor, fue el primero en salir por la puerta del aula. El profesor no podía esperar para compartir su alegría con los demás decanos. Por cierto, llama a la señorita granjera mi oficina este sábado, ¿de acuerdo? Flitwick se alejó de un salto de los estudiantes y salió corriendo del aula con una bocanada de humo, puedes visitar el club de duelo. Nietzsche tocó la incisión en la mesa, tan emocionado que no podía sostener el bolígrafo. El proyecto sable de luz, resolviendo el problema de la construcción y la forma inferior, terminar. El siguiente paso es elevar la temperatura. Pero para este tipo de pregunta, todavía escribió una carta honestamente y le preguntó al profesor Quirrell. Harry recientemente agregó dos fanáticos más. Gin Nguéasley y Colin Crevey. Pero algunas brujas no chismean sobre los complicados sentimientos de Indias y a Harry, porque lo que se puede cortar de un vistazo nunca es tan interesante como explorarlo ella misma. En términos sencillos, Nietzsche y Hermione todavía se ven bien atrayendo el uno al otro. El viernes por la tarde, los Gryffindor, recién salidos de su dolorosa defensa contra las artes oscuras, se dirigían al sótano. Pasaron toda la lección escuchando cómo Locard conducía el auto volador y mataba a siete dentro y siete fuera del coto de casa de la araña gigante de ocho ojos, y aunque hablaba muy bien, era una lástima que Hermione y los demás no lo hicieran. No le creo ni una palabra. Pregúntale a cualquiera que le pregunte a Slytherin y sabrás que todo fue trabajo de Nietzsche ese día. Colin, deberías haberle dado a Harry un grito ahogado. Hermione descubrió que le gustaba correr con su cámara en la mano, solo para tomar algunas fotografías del Salvador. ¿Jadeo? Pero no dije que no lo dejaría respirar. Colin dijo sin comprender. Mi papá es repartidor de leche, así que pensé, usé la cámara que me dio para tomar fotografías de la magia, después en fin, mi papá no creía en los magos. Estaba ocupado explicando por qué había tomado la foto. Hermione, que acababa de salir del aula de defensa contra las artes oscuras, caminaba hacia el sótano, escuchando las palabras de Colin, y algunos pensamientos torcidos ocurrieron en su corazón. Sí, las fotos registrarán la existencia de los magos. Pero inmediatamente se pellizcó la cara y ocultó sus pensamientos por el momento. Escuché a George y Fred decir que la poción de desarrollo de un mago puede darle vida a una imagen, por cierto, ¿no? ¿Sabes qué es un buen recado? Colin volvió a mirar a Hermione, todo mi dinero es para libros. Gracias a Harry, era cercano a los hermanos Weasley. Entonces aprendieron sobre la enciclopedia de Gryffindor, Hermione Granger, y si hay algo que no entienden o necesitan ayuda, simplemente búsquenla. ¿El fotógrafo personal de Lockhart? Dijo Hermione superficialmente. ¡No! Colin se negó con voz aguda, tómale una foto, prefiero ir a frotarle el trofeo a Filch, por favor, ¿te gustaría tomarte una foto con él? Sólo cinco nats son suficientes. Señala a Nietzsche, que acababa de salir del aula de transformaciones. El pobre Colin tiene la culpa, sólo quiere que sus padres entiendan el mundo mágico, y la poción de desarrollo es muy cara, por lo que Colin cree Bay, de una familia proletaria, tiene que encontrar una manera de ganar algo de dinero de bolsillo. Entonces también podrías poner un aviso y tomar una foto de tu graduación o de tus parejas, Hermione tomó su frente y aceleró el paso. Ella merece el tipo de pecado de Harry. Simplemente lidiar con Lavender y Parvati en su dormitorio ya era bastante molesto. Después de despedir casualmente a Colin, Hermione bajó del segundo piso con una pila de papeles de transformaciones y Nietzsche, pero tan pronto como llegó a la escalera móvil, escuchó varias maldiciones, que sonaron como si Draco y Ron estuvieran discutiendo. Ustedes weasley, preferirían tomar cosas mugles e incriminarnos, somos magos. ¿Por qué están tratando de encontrar una manera de ayudar a un extraño? Draco agarró el cuello de Ron con su mano izquierda y lo golpeó en el pecho. Cara con su puño derecho. Justo cuando estaba a punto de aprovechar la victoria para perseguir, vislumbró a Nietzsche apretándose frente a la multitud, por lo que dudó antes del segundo golpe. ¿Quién está en la misma liga que tú? Uf. Ron aprovechó esta lentitud para alejar a la otra parte y escupió una bocanada de sangre en su zapato, el ojo derecho de Ron estaba un poco magullado, pero aún así no lloró, solo olfateó y sonrió con desdén. Mouse Blob saltó del bolsillo de su abrigo y se escondió entre las piernas de la multitud para mirar hacia afuera. Dejaste que esos mugles codiciosos se llevarán la tierra y el dinero de mi familia, weasley, mírate, los ayudas, pero ni siquiera puedes permitirte comprar una varita nueva. Draco cogeó hacia él, se agachó y le arrebató su varita. De su mano y la estrechó vigorosamente. De hecho, Draco no estaba mucho mejor, pero ya tenía los ojos rojos, y forzó un giro fuerte a pesar del desgarro de Ron, arrancó la cinta mágica que lo envolvía y arrojó ambas varitas al suelo. Ron se secó la hemorragia nasal con la manga y guardó las dos varitas. Oh, quién sabe si los antepasados de Malfoy usaron magia oscura para engañar a la tierra del rey Mugle. Se lamió los labios, señaló la nariz de Draco y sonrió. No, Draco, no quieres lavarte hasta quedar limpio. ¿Qué? ¿Vas a permitir que tu padre, que solo es un administrador de la escuela, me expulse? Vamos. Con eso, golpeó su cabeza contra el estómago de Draco y lo arrojó al suelo con ambas manos alrededor de su cintura. Solo queda la junta directiva de la escuela, Draco se enfureció por esto. Ron abrió la boca para morderse la mano, luego aprovechó la oportunidad para apartar la varita del oponente y luego los dos magos se pelearon como mugles frente a docenas de personas. Ambos bandos se rasgaban el pelo y la ropa, de vez en cuando mordían con los dientes y empujaban con las rodillas. Apártate. No vengas, Harry, esta es una lección que Wesley le enseñó a Malfoy. Ron jadeó y dijo con amargura. Profesor, todavía están peleando. La voz de Filch vino desde el calabozo, son los niños Wesley y Malfoy, quienes ignoraron mis advertencias y usaron magia abiertamente en los pasillos, luego pelearon. En ese momento, Nietzsche vio a Filch, el guardián del castillo, encorvado, hablando cortésmente mientras conducía. Snape. Vía Snape con una cara fría, mirando a las dos personas en el suelo que eran inseparables, simplemente levantó su varita, y luego Ron y Draco fueron levantados boca abajo por manos invisibles y colgados boca abajo del techo. Pero incluso si los dos no podían tocarse, tenían que mirarse fijamente con los ojos. Gryffindor y Slytherin tienen cada uno un hombre, quien dio el primer paso. Snape presionó a los espectadores. Malfoy encontró la falla primero. Neville se armó de valor y dijo. Pero Snape ignoró a Neville y a Harry, solo miró al resto de los Slytherin. Todos sabían que el decano estaba tratando de deducir más puntos de Gryffindor, pero Teodoro y Uble vieron a Nietzsche detrás de la multitud, así que susurraron algunas palabras y levantaron las manos. Lo vimos con nuestros propios ojos, fue Draco quien hizo el primer paso. Dijo Teodoro. ¿Está seguro, señor no? Bastante seguro. Draco primero tuvo una discusión con Ron, y luego usó la magia en el pasillo primero. Nietzsche. Entonces, ¿qué me ves haciendo? Draco, escribiré una reseña en mi oficina después de clase. Está bien, déjame entrar al salón de clases. Snape los bajó a los dos y modificó a las pequeñas serpientes, Wesley, no necesitas ir a la enfermería de la escuela todavía. Pero ¿qué más se puede hacer? Este asunto solo se puede detener gracias a la intervención de Snape. Es una lástima que Filch solo pueda encontrar a Snape para cerrarlo, pero si cambia a otro profesor, es imposible terminar la revisión con una reseña. ¿Estás bien? Harry dio un paso adelante para levantar a su amigo al segundo siguiente que Snape se giró. Ese loco, HMPH, siempre y cuando no tenga la ayuda de esos dos secuaces, solo sus puños agitados. Ron se cubrió la cabeza con una mano y enganchó el hombro de Harry con la otra, le tiró del cabello como una niña. Hermione bajó la cabeza, sintiéndose un poco culpable. Claramente, Draco dirigió su ir así a los Weasley, quienes eran vistos por los sangre pura como equivalentes a unir a los Mugles para intimidar a los magos, ni siquiera a los suyos. Pero Nietzsche podía entender perfectamente el desdén de Ron. ¿Crees que van a saltar de la pared? Hermione miró el rostro sombrío de Draco y se mostró aprensiva, quiero decir, aunque no pueden hacer nada por nosotros, nuestros padres son personas comunes y corrientes. Si hay alguna situación, el profesor Quirrell escribirá una carta. Draco miró los mechones rojos de pelo en sus dedos, que acababa de arrancar de la apestosa cabeza de Weasley, y se habría lavado las manos con disgusto como siempre, pero no podía, porque necesitaba esos pelos. En esta lección, Snatter rara vez torturó a Nietzsche y a los otros Gryffindors, sino que permaneció al lado de Draco y sentó a Pansi y Ratne juntas, y las dos susurraron algo de vez en cuando. Pero a Ron no le importaba eso, se jactaba de cómo se defendió. No nos enteramos tan tarde de la existencia de la máquina detectora de micrófonos, de lo contrario lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Se metió la bola de papel en la nariz y dijo con voz apagada. Malditos mortífagos, realmente me siento inocente, eh. Hermione estaba revolviendo el caldero cuando accidentalmente derribó las otras botellas de vidrio con demasiada fuerza. Afortunadamente, Nietzsche la vigiló y rápidamente atrapó esas botellas y latas con su magia. Sabía que Hermione estaba atrapada en un vulgar vórtice humanitario. Tal vez sentía que las cosas sucias en la familia Malfoy tenían poco que ver con Draco como estudiante, así que estaba un poco, desdichada. ¿Cuántas vueltas más quieres revolver? Nietzsche le dio un par de codazos. ¿Eh? Oh, muérelo por mí y haré uno nuevo. Dijo Hermione con el seño fruncido. Pero no se molestó en decir demasiado. Cuando normalmente intimido a los magos comunes, digo sangre. Y cuando suelo llamar a Weasley traidor de sangre pura, no los veo llamar a su propia gente. El duelo es un arte. Este arte ejercita la mente y mejora la habilidad. Tanto mugles como magos, la gloria del duelo nunca se desvanece, y aquí vuestro objetivo es el futuro torneo nacional de duelo mágico. Al mediodía del sábado, Hermione y Nietzsche fueron llevados por el profesor Flidwick a un césped detrás de la choza de la lechuza. Casi cada decano tenía su propio club, y Flidwick era un club de duelo que nunca lo hacía público, y no había duda de que sus habilidades eran tan pequeñas como su estatura, porque todos los que habían dudado se estaban tumbando. Hermione y Nietzsche estaban detrás del profesor, y frente a ellos estaban varios otros estudiantes de último año. Solo están aquí para mirar, ustedes sigan entrenando, Flidwick lo saludó con la mano. Dicho esto, los Ravenclaws no fueron tomados a la ligera. El hecho de que dos estudiantes de primer año supieran sobre el club de primer nivel fue suficiente por sí solo. Les hicieron un leve gesto de asentimiento a los dos, y luego comenzaron un duelo uno a uno en el césped. Esos estudiantes primero se pusieron una capa de hechizo de armadura de hierro de antemano, y luego fue el comienzo. Aunque las reglas para juzgar duelos reales son una persona tumbada y otra de pie, Flidwick tiene su propio plan de enseñanza. Para evitar accidentes, si se rompe la maldición de la armadura de hierro, se considerará un fracaso. Esto mejorará su capacidad de concentración y adaptación, en lugar de esperar tontamente a que se rompa el encantamiento de hierro. Hermione descubrió que el estilo de lucha de cada uno era diferente y tenía que ver con su tamaño y agilidad. Roger Davies, el cazador de Kidditch, por lo que normalmente piensa en esos hechizos como Bloodherr, muy buena capacidad de simulación, pero a veces lo hace. Todo lo contrario cuando juega Kidditch. Flidwick estaba deprimido cuando lo mencionó. Estaría bien si Davies viera a la Bloodherr como una maldición, pero también vio a la Cuafle como una maldición, lo que le hizo evitar deliberadamente los pases de sus compañeros durante el juego, haciendo que pareciera que estaba jugando. Amaño de partidos. ¿Cuál es el lugar típico de un duelo? Preguntó Nietzsche. El estandarte tiene unos 10 metros de ancho, por eso me gusta su sable de luz. Flidwick se retorció la barba y charló mientras se tomaba el tiempo para gritar. Una vez que a un mago le quitan su varita o se le acerca, su efectividad en el combate cae en picado. Por ejemplo, si el hechizo de tartamudeo no se ejerce específicamente, entonces el mago perderá inmediatamente su efectividad en el combate y se convertirá en un cordero al matadero. Y Hermione sabía sobre el experimento entre Nietzsche y Kirrell durante las vacaciones de verano, y si no se mantenía al día por completo. Protego Flidwick dio paso a un lugar luego de ponerles un hechizo de armadura de hierro a los dos, es inútil solo hablar de eso y no practicar, vamos, déjame ver qué te hace único. Hermione y Nietzsche vestían túnicas escolares negras y capuchas. Los dos se miraron en el aire, luego cantaron el encantamiento al mismo tiempo y, bajo su control, la luz deslumbrante se pellizcó en una espada larga, y ellos casualmente sacaron una flor de espada en sus manos, lo que provocó que el sable de luz emitiera un sonido de zumbido. ¿Qué es ese hechizo? Davies y Ravenclaw frente a él se detuvieron y se inclinaron hacia el decano para ver el juego. Encantamiento de iluminación. Davies estiró el cuello y tragó saliva ante las marcas de quemaduras causadas por la cuchilla cortando la hierba. ¿Estás seguro de que es un encantamiento de iluminación? Pensando que el decano se estaba mintiendo a sí mismo, no pudo evitar alzar un poco la voz. ¿Les enseñaste en secreto otros hechizos? Si es un hechizo de iluminación, me comeré mi barrita. Flidwick se apoyó en él. Levantó un hechizo de levitación y saltó y lo golpeó en la cabeza. Dime que lea algunos libros, y dirás entrenamiento de Kidditch, esa es la esencia de los hechizos y la magia estándar. Exclamó el decano con impaciencia. Vuelo, de todos modos, no es la primera vez para los dos. Así que Hermione golpeó primero. Opuno. Ella transformó las piedras en el suelo en innumerables pájaros carpinteros y atacó a Nietzsche. Perfecto comienzo, parece que Granjera aprendió mucho de Minerva en los encantamientos de transfiguración. Flidwick aplaudió y elogió, mientras atacaba a la otra parte, también puedes esconderte detrás de los pájaros para cortar la distancia. No solo eso, sino que los pájaros también tienen algunas cadenas de hierro en el medio. Era el hechizo de encarcelamiento de Hermione escondido en el hechizo de las 10.000 balas. Nietzsche contuvo la respiración, levantó la mano izquierda y la estrechó, y todos los pájaros carpinteros quedaron excluidos del aire, y con solo un giro de muñeca, fácilmente cortó por la mitad las dos cadenas que lo rodeaban. Pero en ese momento, Hermione ya se había acercado a él a una velocidad muy rápida. Está bajo un hechizo, Nietzsche reaccionó de inmediato. Pero simplemente se apresuró a cruzar su varita, los dos sables de luz chocaron y el estallido de energía quemó el césped sobre el que se encontraban. ¿Es un hechizo de freno? Después de estabilizarse, dijo con incredulidad. Mi tarea de verano, ¿qué piensas? Hermione sacudió sus botas y dijo con orgullo. No es tan rápido como una escoba, pero sigue siendo una bota voladora Hermes. Pero la desventaja es que Hermione solo usa fuerza bruta, mientras que Nietzsche puede defenderse con la ventaja de la esgrima. Al observar los estilos de duelo de los dos, muchos Ravenclaws siempre tienen un sentimiento extraño que no se puede explicar. Llámalos imprudentes, pero tienen un hechizo con el que trabajar. Llámalos demasiado elegantes, pero si dos personas se acercarán a ellos, es posible que ya estuvieran tirados en el suelo. Dan, quiero aprender. David se agachó y agarró el brazo del profesor, yo también quiero aprender ese sable de luz. Honestamente, primero puedes conseguirme un campeonato de Kiddich. Pero en ese momento, Hermione, que estaba impaciente porque no había recibido comentarios positivos durante mucho tiempo, comenzó a equivocarse, por lo que Nietzsche deliberadamente vendió un defecto. Distanciarse y tomar un respiro. Y Hermione, bendecida por el encantamiento del freno, levantó su varita y galopó hacia Nietzsche. Ventus. La presión del viento aumentó en todas direcciones, obligando a Hermione, que no tuvo tiempo de frenar debido a la inercia, a retirarse. Hermione, que todavía no podía tropezar, se tambaleó y rápidamente esquivó el golpe, y apuñaló a Hermione con la ayuda del calor, el calor y la magia rompieron la maldición de la armadura de hierro frente a ella. Parece que olvidaste configurar el encantamiento de reducción de impactos. Apagó su varita y le entregó a Hermione su mano izquierda. Lo haré la próxima vez, esta vez tienes suerte. Aunque Hermione no estaba convencida, todavía tomó la mano de la otra persona y fue levantada. Flidwick despidió enojado a los estudiantes y caminó solo, con el rostro lleno de alegría, pues mientras observaba el duelo entre los dos, había descubierto de paso una nueva inspiración. Este estilo de usar la agilidad con las habilidades con la espada parece encajarle bastante bien. Bueno, la idea de usar el hechizo de freno para ayudar al mago a acelerar a la mayor velocidad en el menor tiempo estaba demasiado avanzada. Señorita Granger, podría haber ganado si hubiera mantenido el ritmo, pero estaba demasiado ansiosa. Flidwick destacó sus preocupaciones. Tu punto fuerte es que sabes cómo usar hechizos para mejorarte. Hermione parecía un poco avergonzada e inclinó la cabeza para admitir su error. De hecho, Nietzsche pudo ver dónde había perdido Hermione. Claramente ella fue la que perdió sola. Debes saber que la ventaja de velocidad que trae el hechizo de freno es difícil de llenar, él solo está fingiendo, apenas usando su habilidad para hacer frente. Gracias a sus hechizos, Hermione podía esquivarlos fácilmente. Bueno, ustedes dos tienen bastante buenas habilidades, eso es todo, vengan aquí todos los sábados de ahora en adelante. Flidwick no esperó a que los dos estuvieran de acuerdo y simplemente se lo dijo a sí mismo. Después de que Hermione despidiera a Nietzsche, Flidwick inmediatamente se quitó las botas y comenzó a colocarles un hechizo de freno. Saltó ágilmente por el césped, como si hubiera regresado al estado de su juventud. Es bueno que sienta que está jugando de nuevo. Este año también es tranquilo. El señor oscuro con nariz de serpiente, cuyo nombre ni siquiera podía mencionar, ahora se estaba recuperando en las oscuras alcantarillas, lo que hacía mucho más fácil para Nietzsche y Hermione, quienes hablaban y hacían sus tareas en la biblioteca todos los días. Pero defensa contra las artes oscuras, Hermione decidió faltar a clases. El 19 de septiembre, Nietzsche volvió a descubrir que no había ido a clase. Señorita Granger, por favor deme una razón para no ir a defensa contra las artes oscuras. Nietzsche se acercó de puntillas detrás de ella, se pellizcó la nariz y dijo. Pensé que eras diferente de esos weasley. Pero Hermione no se dejó intimidar en absoluto. La biblioteca estaba en silencio durante las clases, por lo que podía distinguir claramente los pasos de Nietzsche. Como hoy es mi cumpleaños, estoy feliz de darme un día libre. Ella no miró hacia atrás. Solo miró sus notas completas. Ajá, esa es una buena razón. Nietzsche se sentó a su lado y se estiró, pero escuché al profesor Locard decir que Gryffindor tiene un buen estudiante que puede responder cada pregunta que le hace. Parecía estar pensando realmente en el profesor Locard, pensando que había perdido a un estudiante que estaba escuchando atentamente. Hermione lo miró fijamente, aclarándose la garganta, su voz se agudizó para imitar la mirada extravagante de Locard. No quiero mi cumpleaños escuchar. Señorita Granger, ¿sabe cuál es mi champú favorito? Luego se quejó. Su apariencia no coincide en absoluto con su experiencia. Imagínese, una persona que puede tener información de primera mano, como vampiros y hombres lobo, también es un mago con conocimientos. En esos libros, lo más preciado no es el pasatiempo de Locard, sino los materiales de vida detallados de esas criaturas oscuras, incluso si son historias sin sentido, todas están certificadas por el Wissengamot. Esto también significa que los hábitos de las criaturas oscuras descritas en esas historias son rastreables. Pensé que también te uniste al Locard fan club. Nietzsche se queja. Eso es lo que debería ser, ¿verdad? Hermione le arrebató la varita de regalis de la mano y se la llevó a la boca, después de todo, el inteligente señor Olmes y el gran profesor Locard están llevando a cabo una investigación secreta sobre una nueva tecnología. Esta vez fue el turno de Nietzsche de enojarse. Tan pronto como habló de ello, quiso estrangular a Locard hasta la muerte. Él hizo todo lo sucio. Trabajó cuando estaba investigando los autos voladores, y Locard simplemente paseaba silenciosamente y fingía tomar notas. Si Nietzsche no hubiera necesitado la editorial de Locard. Si no me equivoco, deberías tener una historia de la magia esta tarde, ¿verdad? Hermione mordió su varita de regalis, la dulzura y la fragancia se esparcieron por su boca. No está mal, ella sabe por qué a Nietzsche le gusta morder este bocadillo cuando está aburrido. Uh, solo estoy buscando el libro que mencionó el profesor Quirrell. Nietzsche se metió las manos en los bolsillos, arqueó las cejas y dijo. En cuanto a la conexión entre la semiótica humana y los hechizos mágicos, por cierto, eso es un regalo de cumpleaños. Esto es mentira. De hecho, recordó el cumpleaños de Hermione, por eso vino a pasar tiempo con ella. En cuanto a los regalos Nietzsche nunca ha tenido este hábito y no tiene buenas ideas, por lo que solo puede tomarse un tiempo para salir en persona, pero afortunadamente, Hermione también faltó a clases hoy, al menos no. No. Realmente no es necesario leer un libro. Lo que quieras, si el profesor te atrapa de todos modos, te descontarás puntos de slittering. Hermione frunció a los labios y miró el libro, pero su frente se había aflojado inconscientemente. Los dos simplemente se sentaron en el banco, ocasionalmente hablando de hechizos y lanzando algunas palabras basura, y ahora Hermione no tenía que ocuparse de los estudios de sus amigos y Nietzsche no tenía que lidiar con Lockhart. Todos ellos tácitamente no rompieron esta rara atmósfera de armonía. Cuando llegó el momento en octubre, el frío otoñal comenzó a extenderse fuera del castillo de Hogwarts y, como resultado, muchas personas se resfriaron. Pero todos tenían frío por la noche en camisones y caminando por el castillo de noche, excepto Jim Newasley. Siempre había parecido enfermiza, y fue solo cuando conoció a Harry Potter que se animó y puso una cara sonriente. ¿Quieres tomar una foto? Solo cuesta cinco nats cada uno. Colin parecía haber seguido el consejo de Hermione, ya que de hecho se había acercado a George y Fred para anunciar su cámara Mugle. En el auditorio, Nietzsche siempre podía ver algunas personas empujando a Colin para hablar de algo, y parecía que no eran solo las parejas y los estudiantes graduados, sino también los nuevos prefectos. Incluso el equipo de Kiditz parece tener el ojo puesto en su cámara. Colin normalmente prefiere hacer negocios con los estudiantes de Slytherin, ya que nunca realizan ningún descuento. Mira este. Warrington entregó algunas fotografías a algunos de los miembros del equipo y dijo alegremente. Control de Slytherin, apliqué una poción de desarrollo de Ravenclaw. Los seis hombres que aparecen en él sostienen escobas y llevan gafas a prueba de viento, y parecen pilotos estrella. Los hermanos Weasley, por otro lado, también ganan mucho dinero, no aceptan el dinero de Colin, pero aprovechan la oportunidad para vender sus dulces para saltar y otros accesorios de broma, especialmente los dulces de ensueño que recientemente se han vuelto populares. Colin también fue una vez el más popular entre las brujas, porque conoce muchos romances clandestinos. Gracias por su patrocinio, un total de 10 psiques. Colin agarró su cámara y se encogió hasta la mesa de Slytherin. Tómalo. Warrington giró la moneda de plata mientras se enganchaba el hombro, por cierto, escuché que el chico Cedric no es, ejem, has fotografiado a una chica también. Colin estaba presionado contra el costado de Nietzsche, miserable. Firmé un acuerdo de confidencialidad, así que, no tengo la menor idea de qué estás hablando. Vamos. El cazador de Rianpuse dijo. Ustedes, Gryffindor, saben esto desde hace mucho tiempo, ha dicho Ward, no es el nuevo buscador de preparación de Ravenclaw. Nietzsche se comió en silencio la hamburguesa de carne y abusó las orejas. ¿Ey? ¿Cedric es un senpai en movimiento? Pero Colin juró a muerte y simplemente cerró la boca, no esperaba ser tan popular en la escuela, por lo que no se atrevió a decir tonterías sobre sus mayores a voluntad. Tú, no amenaces a nadie con estas tonterías. Infló su rostro y dijo enojado. ¿A dónde vas, vamos a ayudarlo? Warrington explicó pacientemente, ¿crees, cómo pudo eso? Si un tipo grande y estúpido hace estas cosas, podemos ayudar algunas veces durante los partidos de entrenamiento habituales. En el pasado, no existían los partidos de entrenamiento en Hogwarts, solo el equipo entrenaba por su cuenta. Pero desde que Warrington reemplazó a Marcus, ha tenido una buena relación con varios equipos, así que cuando no puede tener una oportunidad en el campo, jugará un juego contra otras casas, solo cuentan los puntos de Quaffle. No lo sé, de todos modos nadie más lo sabe. Colin solo podía dar respuestas ambiguas. Llevaba felizmente la bolsa de cascabeles y antes de irse, le dijo a Nietzsche que si quería disparar con él, la primera vez era gratis. Porque Colin había oído hablar de la relación entre Nietzsche y Hermione de boca de esas brujas, los dos gigantes habían facilitado la relación entre ellos respectivamente. Casas, y solo la paz podría ganar dinero para Slytherin. Afortunadamente, Slytherin tiene a Nietzsche. ¿Por qué sigues haciendo el trabajo de Cupido? Tan pronto como Nietzsche y los demás se fueron, inmediatamente vinieron. Ahí necesitamos unos días de entrenamiento individual durante unos días para practicar tácticas, y puedo discutir esto con Uffle Puff. Warrington dijo respetuosamente. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama esa bruja? Puff se rascó la cabeza. Parece ser Kyu-san. Cuando Nietzsche regresó a su dormitorio por la noche, miró el cristal cubierto de líneas y vitela, no había nada en él excepto las noticias recortadas y las notas de hechizos. Oh. ¿Buscando a Colin para tomarle una foto? Es solo por el bien de la conmemoración. Nietzsche yacía en la cama, miraba al techo y reclamaba. Un día lluvioso en el Reino Unido es más adecuado para una cena de Ayohueen. En este momento, el profesor siempre prepara algunos dulces, y por supuesto, si alguien no le teme a la muerte, también puede intentar pedírselos a Snape, el profesor sí se los da, pero no hay garantía de que así sea. Mezclado con laxantes. Dentro del gran comedor, Dumbledore rara vez extendía su plato de merienda. Estaba felizmente repartiendo dulces a cada uno de los pequeños magos con el resto del decano, pero cada vez que era su turno de compartir la pila de cucarachas, los magos se dispersaban. Entonces Dumbledore se quedó solo comiendo cucarachas de chocolate. Estoy seguro de que la calibración no será suficiente. Nietzsche se paró en la puerta y dijo. Oye. Mira. Colin de repente saltó desde detrás de la puerta del auditorio y levantó la cámara alrededor de su cuello, queso. El polvo de magnesio. Comenzó a arder, emitiendo una luz blanca cegadora y humo, y con un clic, la imagen se deslizó desde abajo, pero Hermione se sintió avergonzada y enojada, y la apariencia asustada estaba en ella. Pero en ese momento, los demás ya habían llamado a Colin. ¿Te ríes? ¿Qué risa? Hermione lo golpeó, D. No lo hiciste a propósito. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nietzsche parecía inocente, no quiso Colin siempre agradecerte, excepto, ¿tuvo la amabilidad de tomar una foto? Pero Hermione no creyó del todo en sus palabras y mantuvo un ojo en su corazón. Aunque a Nietzsche nunca le gustó tomar fotografías y no tenía ninguna razón para necesitar a Colin, esto no descartó que quisiera ver chistes deliberadamente. De repente, hubo algunos gritos desde el frente de la mesa de Slytherin, y varios jóvenes magos huyeron con calabazas y canastas de dulces, vía Snappé mostrar una sonrisa sombría, simplemente era un vampiro que era más Drácula que Drácula. Lockhart, que estaba entre los profesores y estudiantes, llevaba un precioso vestido rojo. Malo, dijo Nietzsche de repente, mirando a Lockhart. ¿Qué? Está muy lejos de la imitación de Snappé, y no tiene la A. Hermione reunió a los dos profesores y solo pudo taparse la boca y reírse, de hecho, cuando se trata de vampiros, el profesor Snappé es el mejor. ¿Es posible, el profesor Snappé simplemente, no jugar? Ella estaba sin aliento riéndose. ¿Qué? Nietzsche pareció asustado y dijo sorprendido. Parece que el viejo decano es un actor nato y no necesita maquillaje, la indiferencia del vampiro, el disgusto por el mundo, se ha derretido en los huesos. Además de los saludos del señor y la señora Granjer y Peanus, también se adjunta una foto. El corazón de Hermione casi saltó porque la imagen mostraba a un hombre ahorcado. Sherlock Holmes estaba muerto desde lo alto de una viga con una cuerda, con la mirada perdida y el cabello despeinado. Y después de que Nietzsche la tomó, le dio la vuelta con la cara en blanco. Feliz Navidad y saludo a Sherlock en lugar del ahorcado. John Watson. Está simulando asesinatos y a las personas que escaparon de la horca. A Nietzsche no solo le hizo gracia. Acostúmbrate, es su hobby. Es, especial, las comisuras de la boca de Hermione se torcieron. Lockhart levantó la cabeza con orgullo, se paró en medio de la multitud y tiró de Harry y Colin que se escondían, ambos tenían caras amargas y no se atrevían. Levantaron la cabeza, por lo que solo pudieron dejar que el profesor lo arrastrara hacia el frente del invitado de honor. En ese momento, Nietzsche descubrió que se atrevía a provocar a Snappé. Ja ja ja, Severus, ¿por qué ni siquiera te has cambiado de ropa? Oh, nunca te cambias de ropa, ¿verdad? Si Colin y Harry no hubieran sido presionados en los hombros, se habrían dado la vuelta y habrían corrido. Atrévete a provocar a la persona más aterradora de Hogwarts, qué joven tan aturdido. Ups. Mi montón de cucarachas. Dumbledore miró a Lockhart mientras se acercaba, accidentalmente tirando su cuenco de dulce. Las cucarachas negras se arrastraban por todo el escritorio del profesor, cada una de seis o siete centímetros de largo, y Snappé simplemente apretó los puños y soportó los asquerosos dulces que se alejaban de él. Esperó hasta que Lockhart se escapó del invitado de honor con un grito antes de sacar su varita y limpiarla. Ni siquiera los estudiantes de Uflepuz podían verlo ahora. ¿No podía ver el profesor Lockhart que los decanos estaban aburridos? Colin y Harry aprovecharon la oportunidad creada por Dumbledore para huir inmediatamente de Lockhart, casualmente tocaron cierto sombrero de mago de la mesa y se lo pusieron en la cabeza, perforaron a la multitud e inmediatamente desaparecieron del campo de visión del otro. Ven aquí. Lavender se paró en su silla y gritó mientras él saludaba. Era imposible saber a qué casa pertenecía en la mesa larga, porque estaba llena de todo tipo de personas, Gryffindor y Slytherin jugando al ajedrez mágico, y Cedric charlando con Woody Warrington. Este banquete de Ayoen parece haberse convertido en un salón para ellos. Granjer. Mi papá dijo que estaba sentada con la reina Mugle. Cedric dijo emocionado. ¿Quieres ser la reina de la magia? ¿De qué tonterías estás hablando? Dijo Hermione, levantando una ceja. La idea era buena y atractiva, pero no quería hacer más comentarios inexplicables. Son George y Fred, quienes especularon basándose en el profeta. Ustedes dos. Antes de que pudiera terminar de hablar, Hermione se levantó, señaló las narices de los gemelos Weasley y dijo. Si vuelven a decir tonterías, le contaré al señor Filch sobre su gira nocturna. Si su majestad, nos equivocamos George y Fred huyeron así al otro lado, haciendo una mueca divertida. La actitud brusca de Hermione hizo que Cedric se callara y retractara su curiosidad. Pero no se quedó inactivo, sino que dirigió su atención a Nietzsche. Sosteniendo la cerveza de mantequilla que sacó de la nada, y su boca parecía incapaz de hablar por siempre. Creo que vas a ser aplastado para siempre. Cedric fue honesto. Creo que deberías ser una persona honesta, pero no lo hice. No espero que... Nietzsche estaba un poco indefenso. Oye. No lo sabes, podemos ver la relación entre ustedes dos y, por supuesto, te apoyo mucho, al menos su flepuz no te detendrá, a Cedric ahora le gusta Slytherin, más bien. ¿Qué hablar de Pedigree todo el día? Bueno, en realidad es un brujo al que le gusta la caza Ravenclaw, y la relación entre Ravenclaw y Uflepuz es un poco mejor que entre serpientes y leones, pero eso es todo. Así que quería desesperadamente encontrar un aliado. En este momento, Cedric vio a la señorita Granger sacar su varita y señalar a los gemelos Weasley que huían, y los dos fueron atrapados de inmediato, y miró a la chica que los señaló y los reprendió, y tragó. ¿De qué estás hablando? Hermione, que había advertido a George y Frey, sonrió de nuevo. Se disculpó y se peinó los risos presa del pánico, pero ya era demasiado tarde y Cedric ya había visto otro lado de ella. Para ser precisos, ese debería ser el lado más auténtico. Esa sonrisa era aterradora en los gritos de esas armaduras que parecían el raspado de clavos en una pizarra. Solo Cedric Senpai. No. No, no es nada. Cedric inmediatamente cubrió la boca de Nietzsche, tomó la cerveza de mantequilla y huyó gritando como una niña. Por cierto, Nietzsche le recordó, que clase de bruja es Cho Chan-Sin. Embargo, lo más popular en Ayoen no es el coqueto Locard, ni Nietzsche y Hermione, sino Colin Creevey, el único con cámara, que sigue a la multitud allá donde va. Pronto, el pedacito de película que tenía preparado. Estaba Dumbledore se levantó. De repente, agitó su varita y apagó las velas del gran comedor, dejando sol o algunas calabazas linternas. Para celebrar. Frente al invitado de honor, en la plataforma que había sido utilizada como sucursal, aparecieron de repente varios esqueletos blancos y varios instrumentos musicales, tocando tambores y punteando cuerdas, atrayendo la atención de todos. Locard ignoró los obstáculos, llevó el violín deformado y caminó hacia los esqueletos. Voy a regresar y cambiar un rollo de película. Colin empujó a los hombres y se dirigió hacia la puerta. En el momento en que Hermione miró al escenario, le guiñó un ojo a Nietzsche. Por cierto, ayudaré a lavar las fotos nuevamente. Diggory, Diggory, ¿cómo le prestaste el campo al equipo de Slytherin para entrenar? No me importa, el equipo de Gryffindor de este año tiene que ganar un campeonato, incluso si Slytherin gana nueve copas de las casas seguidas. Después de unos cuantos vasos de cerveza de mantequilla, el bosque de Gryffindor comienza a dejarse llevar, aunque la cerveza de mantequilla no tiene alcohol, la música de la ruidosa multitud es muy embriagadora. Y Slytherin no pudo refutarlo, por lo que solo pudo sentarse en su silla con el rostro rojo, sus manos frotándose impotentemente las perneras de sus pantalones. Los estudiantes de Gryffindor no se aburrieron por la asistencia de Harry a la cena, e incluso Hermione tuvo que sonreír y lidiar con magos curiosos. Penélope Cribat de Ravenclaw. Una bruja de pelo largo se acercó, y Perky estaba detrás de ella como un pedo, y ella hizo un gesto. A nuestro decano le gusta hablar de ti. Hermione siguió el ejemplo de Nietzsche y se miraron de arriba a abajo. En cuanto a actitud, no es tan arrogante como Ravenclaw, sino más bien muy generoso y divertido. Penélope es la mejor prefecta de Ravenclaw. Dijo Perky. Pero nadie prestó atención a su identidad deliberada, e incluso Penélope simplemente asintió casualmente. ¿Qué pasa? Hermione tranquilamente ordenó un vaso lleno de jugo y le vitó frente a ellos dos, no creo que vayas a competir conmigo por el estudiante favorito de The Ann Ravenclaw, ¿verdad? Por supuesto que no, solo tengo curiosidad acerca de tu grupo de estudio, parece que no solo se comunican sobre el aprendizaje. Penélope cambió a sus compañeros de clase que gritaban alrededor de la mesa. Debido a la discusión de Warrington con los otros miembros de Kidditch, la atmósfera se extendió gradualmente a las otras mesas, causando que los magos restantes se inclinaran en esa dirección inconscientemente, como si algún tipo de fuerza estuviera jalándolos. Nietzsche notó que la mirada de Perky siempre estaba fija en el prefecto de Ravenclaw. ¿No crees que así debería ser Hogwarts? Se hizo cargo de la conversación para Hermione, sonriendo y diciendo. La competencia es solo una manera de conectarnos y, en tiempos normales, aún podemos elegir a nuestros amigos. Nietzsche originalmente quería estrechar la mano de Penélope, pero no esperaba que Perky la estrechara primero. Bueno, parece que es posesivo y siente un fuerte afecto por Penélope. Mientras no infringas las reglas de la escuela, es suficiente. Perky se inclinó, bajó la voz y dijo. Si es conveniente, ayúdame a mirar a George y Fred. He estado buscando algunas pruebas últimamente y voy a acudir a mi madre para demandarlos. Cuatro o cinco cabezas aparecieron frente a ella, y Hermione incluso pudo oler el aroma del champú en el cabello de sus amigas. ¿Dónde estás ahora? No entiendo, Hermione disminuyó el paso como un anciano ante la repentina pregunta. Perky ahora está persiguiendo a Penélope, como si tú estuvieras persiguiendo a Nietzsche. Parvati dijo. Entonces, ¿están tomados de la mano o... Después de todo, ¿se conocen desde hace muchos años? Hermione simplemente puso los ojos en blanco y dijo no. Pero esta respuesta no satisfizo los deseos de personas como ellos. Como compañeros de cuarto, no podían soportar las sonrisas de satisfacción de Hermione de vez en cuando mientras se escondían bajo las sábanas. ¿Este no significa las cosas no van bien entre ustedes o no te agrada en absoluto? La vender inclinó su silla hacia atrás y apoyó las piernas sobre la mesa, muy elegante. Tranquila, granjer Hermione se reprendió a sí misma interiormente. Cuanto más preguntaba, más no podía meterse con sus manos y pies primero, especialmente frente a este tipo de león que se alimenta de chismes, por lo que Hermione respiró hondo unas cuantas veces y se relajó. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué no le pides a Nietzsche que tome la iniciativa? Hermione ha desatado su movimiento asesino. El injerto. La verificación fue exitosa y el efecto es sobresaliente. Sí, incluso si Hermione y Nietzsche son realmente lo que estas personas adivinaron, entonces ¿por qué la otra parte no tomó la iniciativa? Debes saber que ella es una dama, y esto no contradice la seriedad de Weagrid. En ese momento, Hermione se volvió contra el invitado y fue su turno de interrogar a la vender y los demás. Bueno, la vender pensó por un momento, como si no pensara que algo andaba mal. ¿Existe alguna posibilidad? Quiero decir, tal vez. Hermione presionó los acelerados latidos de su corazón y dijo con calma. Tal vez estoy esperando que algún autoproclamado caballero tome la iniciativa. No importa si es inocente o algo así, solo quiere vengarse de sí misma. Hermione quería mirarlos con los ojos muy abiertos, pero no podía hablar, parecía indefensa, qué agradable, parecía entiendo el estado mental de Erin Adler. De hecho, la posición de Hermione estaba fuera de lugar, porque era muy agresiva la mayor parte del tiempo, por lo que inconscientemente pusieron a Hermione en la iniciativa. Pero tradicionalmente, Hermione tenía razón. El amor es guerra y tomar la iniciativa representa rendirse. Parvati dijo de repente. Tienes razón, como es Hermione Granjer, ella puede ver fácilmente la esencia de las cosas, no te preocupes, te ayudaremos. Bien, entonces, ¿sí? Ayúdame. Hermione solo sintió como si hubiera movido una piedra y la hubiera estrellado contra su propio pie. Ya veo. La venderle dio una palmada en el muslo en un destello de comprensión. Hermione los miró horrorizada. Tengo lo que sabes de nuevo, oye. No pierdas el tiempo. Solo la escuché decir. En este caso, entonces es necesario mantener un sentido de intimidad con un sentido de distancia, y hay que dejar que Nietzsche tome la iniciativa para avanzar, eso le da la idea de que quiero ir más lejos. ¿Eso no haría que Hermione pareciera asquerosa? Parvati vaciló. Obviamente son un grupo de personas que solo han visto películas románticas, pero ahora parece que realmente se les ocurren ideas. Oye, ¿qué sabes? Los niños se comen este juego ahora. La vender se cambió hacia Hermione y continuó. Por supuesto, necesitarás cambiarte un poco de ropa, en mi humilde opinión, es cursi. No, quiero decir, Hermione comenzó a entrar en pánico. Pero no importa lo que ella dijera, esas personas solo estaban sumergidas en su propio mundo y no le prestaron atención. No fue hasta el final del banquete que Hermione encontró la oportunidad de escapar, y la cena de Ayoen terminó por completo, y los magos comenzaron a caminar hacia el salón con el corazón y los hombros enganchados después de haber comido y bebido. Pero cuando salieron del auditorio, no podían caminar. Todos estaban atrincherados en la escalera de mármol de la sala, donde se escuchaban los gritos enojados de Filch. Te dije que no podías jugar con magia en los pasillos. Gritó desde su garganta, te lo advierto, rompe el hechizo sobre tus compañeros de clase y Lady Loris. Ve y llama al profesor. Perky bajó corriendo las escaleras presa del pánico. Con el impacto del ataque troll del año pasado, todos comenzaron a sentirse un poco incómodos, y en lugar de seguir el arreglo de los prefectos, regresaron obedientemente a la sala común, se apoyaron unos a otros y tocaron el tercer piso. Al mismo tiempo, necesitaban una columna vertebral, por lo que Hermione y Nietzsche fueron expulsados. Ninguno de los dos tuvo que pasar, ya que los estudiantes de Gryffindor y Slytherin automáticamente se apartaron del camino cuando los vieron venir. Era la primera vez que Nietzsche veía el horrible rostro de Argus Filch, solo para verlo sosteniendo la nuca de Harry y Ron con una mano, un gato colgando de la antorcha detrás de él y un estudiante tirado en el suelo. Potter, has terminado. Filch lo señaló y lo reganó. Sabes que soy un, está bien, solo quieres avergonzarme, voy a colgarte conejito y azotarlo. Harry solo pudo cerrar los ojos y la boca con fuerza. El rostro de su interrogado, para no salpicarle la saliva. Ya era así cuando llegamos. Neville explicó horrorizado. Nietzsche pasó junto a ellos, se agachó para observar y encontró a Colin tirado en el suelo rígido, como bajo un hechizo de petrificación, pero sus ojos no se movían y su respiración era débil. La acción sigue siendo la misma que antes de quedar petrificado. Una cámara en la mano derecha y una fotografía en la izquierda, que no había tenido tiempo de guardar en el bolsillo. Hermione, por otro lado, caminó entre ellos, agitó su varita y fácilmente quitó a Lady Loris, que estaba colgada del soporte. Gracias, oh, pobre señora Loris, filcharrojó a Harry y Ron al suelo e inmediatamente levantó al gato, no, no puedo sentir su aliento, señorita Granger. Se secó las lágrimas con su bata sucia antes de sostener con cuidado al gato en sus manos y entregárselo a Hermione. No soy yo. Después de que Harry se levantó, inmediatamente aclaró sus sospechas, ¿cómo pude atacar a Colin? Debes hacerlo. Sé que él también es un Gryffindor. Ese eres tú, solo te vi cuando vi a Lady Loris. Las lágrimas de Filch cayeron sobre el gato petrificado, señorita Granger, solo quieren intimidarme, este, Skip. Parecía pensar que Hermione realmente era la profesora Mkgonagal. Después de todo, la gente siempre busca a la persona más confiable a su alrededor cuando tiene prisa, y cuando el profesor viene, una buena estudiante como Hermione es el salvavidas de Filch. La habitación secreta ha sido abierta, y el enemigo del heredero está en guardia. Ja, ja, ¿qué especie de sangre sucia es la siguiente? Era. Draco, que ya se había apretujado al frente de la multitud, su rostro normalmente rubio enrojecido. Con la luz del fuego, y una sonrisa escalofriante apareció en su rostro mientras miraba a Colin Crevey en el suelo y la letra de color rojo brillante en la pared. Nietzsche dio la espalda a la multitud y guardó en secreto la imagen de Colin entre las yemas de sus dedos izquierdos. ¿Estás feliz? Se giró con las manos en los bolsillos. Lo siento, solo estoy traduciendo el significado en la pared. Draco se tapó la boca y susurró, lamento asustar los chicos, pero ¿qué tiene que ver con nosotros de todos modos? Sus palabras provocaron que un susurro comenzara a estallar a su alrededor. Draco no se inmutó, sino que hizo una mueca y dijo con arrogancia. Por supuesto, si crees que soy un asesino, entonces por favor, oye, Sherlock Holmes. No sabes nada sobre Slytherin. Creo que el señor Holmes no sabe peor que nadie acerca de Slytherin, Dumbledore llegó a la escena, seguido por los otros maestros. Draco no se atrevió a regresar, solo resopló y se fue con su pequeño grupo. Locard saltó y su emoción estaba fuera de lugar para que pareciera que lo que había sucedido era solo un pequeño teatro, lo que hizo que Mkgonagal y Mkgonagal fruncieran el seño al mismo tiempo. Averigualé sobre esto, Argus, no hay estudiantes aquí que te intimiden deliberadamente con medios tan despreciables. Dumbledore lo tranquilizó. Mientras sus ojos azules recorrían la escritura en las paredes, su expresión se volvió más seria y enojada. Ve a mi oficina. Bromea Locard a un lado. Este. Era el pasillo en el tercer piso, el más cercano a la oficina de defensa contra las artes oscuras, así que Dumbledore no se negó, simplemente dejó a Harry y a los dos pequeños atrás para el otros estudiantes regresaron y descansaron primero. Hermione siguió al profesor, maldiciendo al atacante en su corazón. ¿El mago aquí tiene alguna enemistad con a Joanne? Con Lady Loris en sus brazos y Colleen en su espalda, Filch siguió al grupo así a la defensa. Contra la oficina de artes oscuras, que ya no era la oficina con la que Nietzsche estaba familiarizado. Las paredes están cubiertas con una variedad de autorretratos y fotografías policiales de Locard, y las estanterías son dos veces más pequeñas que antes, y la mayoría de las pequeñas pilas de libros están sus propios libros. Dumbledore colocó a Lady Loris y a Colleen sobre el escritorio vacío y los examinó por un momento. Debe ser un hechizo de transfiguración, lo he visto usado muchas veces, es una pena que no estuviera allí, porque casualmente lo sabía. Locard estaba al margen. El cuerpo de Snape estaba escondido en las sombras. Y la expresión de su rostro era extraña después de escuchar su conclusión, porque Snape estaba tratando de contenerse de reír en una situación tan grave. Realmente quería reír. Si podía. ¿Eso es todo? ¿Profesor de defensa contra las artes oscuras? Nietzsche, ¿has visto algo? El director quería combinar inferencias con él, como lo hizo el año pasado. Harry miró nerviosamente a él y a Hermione, esperando que no tomaran las palabras de Filch. Lady Loris está ahorcada, lo que significa eso. Fue solo después de que lo mataron que el asesino lo colgó de un soporte. Nietzsche reflexionó un momento y continuó. Y Colleen se topó con el asesinato de Lady Loris. ¿Por qué no los mataron al mismo tiempo? Snape apretó a Harry. Debido a esto. Nietzsche señaló a la cámara y dijo. Colleen regresó primero al dormitorio. Hermione inmediatamente saltó de su silla y rápidamente tomó la cámara. Aunque Colleen no pudo romperse las manos y sostuvo la cámara con firmeza, todo lo que ella tuvo que hacer fue abrir la tapa y sacar la película, pero, por desgracia, el interior de la cámara estaba completamente derretido. Pero sí tenemos algunas sospechas, como por ejemplo, ¿por qué Potter y sus dos amigos aparecieron en el pasillo del tercer piso? ¿Por qué no asistieron a la cena de Joey? Una mueca de desprecio apareció en el rostro de Snape. Parecía convencido. Por lo que Filch estaba diciendo. Esquí, este término similar es generalmente fallo de arma en Mugles, y está claro que el señor Filch es un mago que no puede usar magia, quien en Hogwarts se toma en serio este aspecto. Nietzsche hizo contacto visual con el decano sin mostrar ninguna debilidad, para el gran toque de Harry. Junto con la escritura en las paredes, fue claramente un ataque de desahogo, solo para crear una sensación de pánico en la academia, y Nietzsche solo quería el director para explicarle quién era el sucesor. Ese es Potter, es cierto. Filch señaló al otro y gimió, ha visto esas cartas en mi armario. Pero Dumbledore no explicó el acertijo sobre el sucesor, ni tampoco estoy de acuerdo con las sospechas de Snape y Filch. Encontraremos al asesino, está bien, Argus, y cuando la mandrágora de Pomona esté madura, podremos crear una poción que elimine los efectos de la magia negra, tanto él como Colin todavía están vivos. Dijo el director. Yo, lo configuraré, he podido hacer una poción de resurrección con los ojos cerrados. Locart intervino de repente. No creo que ni siquiera el profesor de tortura de petrificación y transfiguración pueda hacer una poción que salve vidas, además, soy el profesor de pociones aquí. Snape dijo con indiferencia. Luego, disgustado, se cambió en la oficina y llevó a Lady Loris y Colin a la enfermería de la escuela con Filch. Locart parecía querer comportarse, pero Dumbledore cortésmente declinó su amabilidad, diciendo sólo que ya había hecho suficiente esta noche. Ven conmigo. El director habla con Nietzsche y Hermione. Pero antes de irse, Locart todavía señala a Nietzsche sin darse por vencido, diciendo que eran los mejores socios y que debe acordarse de decírselo cuando llegue el momento. Nietzsche. Tienes razón, pero mi compañera designada oficial directora de Hogwarts es Hermione Granger. Vinieron desde la entrada del tercer piso a la oficina del director en el octavo piso. ¿Qué significa esa cámara? Hermione acababa de entrar por la puerta de Roble con el pie delantero y comenzó a preguntar con el pie trasero. Por lo que Draco Malfoy quiso decir. Su mirada enojada era la misma que la de la profesora Mpgonagal, y los dos miraron al director Dumbledore al unísono. Albus, pensé que ya habías resuelto este asunto. Dijo Mpgonagal enojada. Primero, de eso es responsable Armando, y segundo, ni siquiera yo estoy muy seguro acerca de la cámara de los secretos. Dumbledore apoyó los codos sobre la mesa, esa es una leyenda sobre Salazar Slytherin. Parece que esta misteriosa cámara se abrió una vez hace muchos años. Nietzsche y Hermione pronto cayeron en la historia de Dumbledore, el fundador de Slytherin, de quien se decía que tenía una habitación que sólo los herederos de Slytherin podían abrir antes de salir de la escuela. Pero, no uno sabe dónde está escondido, nadie sabe cómo abrirlo, tal vez sea una necesidad de alcanzar algún tipo de fuerza, o tal vez esté relacionado con la sangre. Sabes, los secretos de esta escuela no han sido completamente descubiertos por ningún director, así que Dumbledore dijo con calma. Hermione, sin embargo, notó que Nietzsche parecía preocupado. De hecho, Nietzsche no estaba preocupado por si el asesino tendría una serie de ataques, sino más bien por la dirección de los vientos de Slytherin, sabiendo que había un aparolaje entre Draco y los magos Mugles mestizos. Sabía que Draco no dejaría pasar esta oportunidad, ya que la otra parte definitivamente difundiría rumores aterradores para frenar el desarrollo de la mayoría de los magos que no son de sangre pura. Lo descubriré. No. No tanto esta vez. Dumbledore rechazó su oferta. Si la cámara de los secretos se abre de nuevo, no quiero que seas una segunda Mirtle, Hogwarts no necesita estudiantes fantasmas. Insistí en ello. Nietzsche no estaba de humor para tomar el té, e irritado se metió las manos en los bolsillos y jugó con la imagen. Miró a Hermione, pero esta vez la niña era igual que Dumbledore, simplemente sacudiéndola. Cabeza levemente. No es algo que podamos hacer con eso. Hermione lo persuadió, hemos hecho suficiente, deje el resto al director y los profesores. Pero, ¿qué hacen? No puedo ver a Slytherin sucumbir al miedo. La voz de Nietzsche era poderosa, llena de ira y determinación, a menos que Salazar sea un mago oscuro nato de principio a fin. Con eso, salió de la oficina del director. ¿Qué heredero de Slytherin? Él, Nietzsche John Holmes, nunca permitiría que nada detuviera la metamorfosis de Slytherin. Como esperaba Nietzsche, algunos rumores se difundieron después de unos días de gestación en Slytherin. Aquellos que no son de sangre pura son los enemigos de los herederos de Slytherin. Pero en términos del punto de vista del heredero, hay dos más. Uflepuz y Gryffindor creen que es Harry Potter, y el Slytherin prosangre pura piensa que debe ser su propio lado. Potter ha estado saliendo con esos melones torcidos y dátiles rotos todo el día, y puede ser llamado el heredero de Slytherin. Además, es un Gryffindor. Si yo fuera Salazar Slytherin, podría haber expulsado a este grupo de magos que no supieron ser agradecidos. Malfoy era mucho más arrogante entre semana, pero no se levantó para refutar esos comentarios, después de todo, esto puede hacer que Harry Potter haga el ridículo. Nietzsche miró a los poderosos Slytherin, sintiéndose un poco enojado, parecían creer realmente en las palabras de Draco, pensando que la cámara de los secretos fue abierto para magos de sangre impura. Como resultado, Hermione rara vez lo ve, excepto alguno que se encuentra ocasionalmente en el pasillo del tercer piso, charlando con Filch fregando las paredes con el quitamanchas milagroso. Señor Olmes, yo, yo, yo estaba trapeando el piso esa noche. Tenía los ojos rojos y no parecía haber dormido bien por la noche, generalmente Lady Loris no me deja. Aunque Filch es un esquí, su cerebro también es una luz. Poder discutir con el profesor y el presidente ese día fue suficiente para ver lo pesados que eran él y Granger, además no había ningún conflicto en tiempos normales, y su actitud era completamente diferente de la de los demás. Además, Nietzsche fue el primero en preocuparse por él. Al menos tal pregunta, en opinión de Filch, es preocupación. Entonces, ¿por qué Lady Loris se va entre semana? Nietzsche perforó la punta del generalmente. Generalmente patrullando de noche y detectando estudiantes en un recorrido nocturno, ¿quieres decir, Lady Loris fue la primera en encontrar al asesino? Existe la posibilidad, tal vez alguien quiera atacarte, después de todo, eres un, Scoop. Pero afortunadamente, en la cena de Ayoen de ese día, tu gato ya se había dado cuenta de que había otras personas. Filch estaba sentado sin fuerzas en el suelo, ajeno a las manchas de agua que se habían deslizado por las paredes. La escritura no había desaparecido del quitamanchas, pero Filch había perdido la cabeza por completo y, en cambio, se agarró los costados de la cara con ambos manos y lo sacó, luciendo loco y enojado. Así es, el asesino que abrió la habitación secreta no vino por un gato en absoluto, sino por él. Sherlock Holmes, si yo fuera tú, no habría elegido a un skip para que me ayude cuando ocurre un desastre. La repugnante voz de Draco llegó desde el pasillo, porque simplemente va a retroceder. Antes de que Nietzsche pudiera reaccionar, Filch cogió la escoba y se levantó del suelo. Conejito, vas a pagar por ello. Corrió frenéticamente hacia Draco, agitando el palo de su escoba. No rompí ninguno. Reglas de la escuela. Draco retrocedió unos pasos, fingiendo estar tranquilo. No. Estás hablando demasiado alto, no se permiten ruidos fuertes en los pasillos. Filch lo agarró por el cuello y gritó. Aquí soy el guardián del castillo, le voy a decir al director, di que insultas a la facultad. Loco, Filch se ha vuelto completamente loco. Draco solo dijo unas cuantas palabras duras antes de correr al segundo piso para evitar comerse un palo de escoba. En ese momento, sonó el timbre y Filch solo pudo ver a Draco esconderse en el aula de historia de la magia, tan enojado que se puso de pie de un salto ante la puerta. La historia de la magia se considera la clase más aburrida de Hogwarts, pero para Nietzsche estaba bien, y hoy en día, todo es normal en clase, excepto que cada pocos asientos verás a alguien sosteniendo una copia de Hogwarts. Una historia. De la escuela. Obviamente, se convirtió en un bien codiciado durante este tiempo. Hoy vamos a conocer el Congreso Internacional de Magos de 1289, leyó el profesor Vince con voz seca y monótona. Pero lo ocurrido recientemente condenó esta mágica lección de historia a no guardar silencio. Profesor. Teodore levantó la mano. No preguntes por la cámara de los secretos. Vince pareció anticipar su movimiento y dijo con impaciencia. Ya le conté a Gryffindor esta historia en la última clase, una historia ridícula. Al ver a Teodore retraer su mano enfadado, Draco se mostró satisfecho. Rápidamente se burló. ¿No estás familiarizado con Gryffindor? ¿Por qué no les preguntas? El partido pro sangre pura atacó a los no sangre pura, y estos últimos sólo pudieron permanecer en silencio ante un aluvión de voces, y nunca habían estado tan ansiosos de que el profesor Vince diera un paso al frente y mantuviera el orden en el salón de clases. Sin embargo, el profesor fantasma simplemente hizo una mueca y continuó hablando sobre su convención mágica internacional. ¿Ves la escritura en la pared? Se ha abierto la cámara de los secretos y los herederos limpiarán a los entrenadores de Slytherin. Dijo Bly Sabine y con arrogancia. Este es Slytherin, ustedes deberían salir de aquí, ¿verdad? Los magos mestizos, liderados por Teodore Not, fueron derrotados bajo un ataque tan feroz. La cámara de los secretos de Salazar Slytherin desatará un monstruo que eliminará a aquellos que no merecen aprender magia. Las palabras de Draco enojan a esa gente. Al final, Nietzsche no pudo soportarlo más, no pudo ver cómo su arduo trabajo comenzaba a mostrar signos de declive debido a algunos rumores, así que se puso de pie sin hacer señales. Esto sorprendió un poco a Vince y apartó la mirada del rígido texto. Señor Olmes, estoy al tanto de lo que ha sucedido recientemente, ¿pero es hora de clases? No, profesor, me gustaría saber sobre Salazar Slytherin. Levantó ligeramente la cabeza, mirando a Draco en su asiento, no creo que un fundador pueda ser tan despreciable. Salazar fue expulsado por los otros fundadores debido a esto. Pero creo que ha hecho lo correcto. No se puede confiar en los magos nacidos de Mugles, dijo Draco en voz baja. Con los inicios de Nietzsche, el ambiente en el aula volvió a agudizarse. El profesor Vince hoyosó, se quitó las gafas con un escalofrío y miró al estudiante normalmente tranquilo con los ojos nublados, ¿es inteligente, no? Porque solo quería saber sobre el fundador de Slytherin, no escuchar esas historias etéreas. Salazar Slytherin, es tan nostálgico, y lo recuerdo invitándome con alegría. La voz de Vince era tan lenta como un tractor, la gente lo malinterpreta demasiado, de verdad, hablando de eso, el profesor hizo un movimiento, que sorprendió a muchos estudiantes al sellar el libro. Entonces la ruptura entre Salazar Slytherin y los otros fundadores se debe a un problema con la educación mágica? Dijo Nietzsche. Eso es lo que dicen fuentes históricas confiables, Vince vaciló, pero lo dijo de todos modos. Las palabras parecían ser un reconocimiento a Draco, lo que deprime enormemente el impulso de los no sangre pura. Debido a que el fundador de Slytherin es así, y mirándolo de esta manera, sus acciones actuales son de hecho contrarias a la intención original del fundador. Así que un pequeño número de personas comenzó a dudar de su posición. ¿Realmente están mejorando Slytherin? Los materiales históricos son escritos por personas y no tenemos forma de saber si tienen los pensamientos subjetivos de los autores. Sobre la mesa y dijo palabra por palabra. Profesor, usted es él, personas que todavía están vivas. El profesor Vince estremeció y quedó un poco aturdido por los ojos azul grisáceo de Nietzsche. ¿Está vivo? ¿No es sólo un fantasma que no ha muerto? Salazar Slytherin te invitó personalmente a ser profesor de historia de la magia. Lo que demuestra que tienes una buena relación con él y que confía en ti. Te admiró. La voz de Nietzsche no era fuerte, pero aún así lo sacudió. Inumerables chismes convirtieron a Slytherin en un villano centrado en el linaje. Sin embargo, el sombrero seleccionador nunca declaró que Slytherin no aceptaría mestizos y magos mugles, lo que lo hace completamente diferente de la percepción que el mundo tiene de un loco. Usted es profesor de historia y es el único que vivió esa época, entonces, hablemos de ello. Nietzsche renunció a la elección. Vince miró alrededor del salón de clases y miró a los estudiantes debajo de él con una repentina sensación de extrañeza. Han pasado años desde que miré seriamente a estos estudiantes. ¿Cientos de años? ¿Miles de años? En aquellos días, la gente común tenía miedo de la magia, por lo que los magos eran perseguidos mucho, pero Salazar, aunque odiaba a los mugles, era muy tolerante con los magos mugles y nunca se opuso a que vinieran a aprender. Sobre las grietas en la educación mágica, en realidad, no es así, al menos eso no es lo que escuché que Salazar quiso decir. Vince hizo una pausa, como si debido a las palabras de Nietzsche, hubiera regresado a la época en la que todavía tenía un cuerpo físico. Qué gracioso era en ese momento, qué popular era entre Salazar y los estudiantes. En realidad, él cree que los magos no pueden seguir escondiéndose, para los mugles, de hecho, tenía algunas ideas que estaban más allá de lo común, como establecer. Pero Salazar no obligó a los magos mugles a tomar una decisión, simplemente se metió con los estudiantes de su propia casa, así que era inevitable que hubiera guerra, y sería doloroso para los magos mugles. Perdió a esos magos que no tenían ambiciones ni ideales frente a los otros fundadores. Pero Godric tampoco era tonto, y pronto vio los pensamientos de Salazar, y los dos comenzaron a discutir. Esto era normal, después de todo, en una era de mugles y magos, Slytherin no permitiría fácilmente que un mago poco ambicioso aprendiera de él. Los magos no sabían sobre esto y solo podían adivinar el motivo de la partida de Slytherin a través de su propia imaginación. La historia del profesor Vince se desarrolló frente a todos, y en esta enorme y completa biografía de Salazar Slytherin, la guerra relámpago de Draco no pareció funcionar. Entonces Nietzsche no dudó en lanzar un contraataque. ¿Entonces Slytherin nunca tuvo la idea de limpiar la escuela? Nietzsche entrecerró los ojos y dijo, por supuesto que no. Este tipo de rumor es simplemente un insulto para Hogwarts. El profesor Vince no pudo evitar golpear el podio, se sonó la barba y lo fulminó con la mirada. Fundó Hogwarts por el bien de sus estudiantes. ¿Cómo se siente? Vince adivinó, esta es probablemente la ira que he experimentado durante mucho tiempo. Nietzsche siempre trata a sus enemigos de esta manera. Es como un cazador experimentado, capaz de detectar las debilidades del oponente con precisión y luego implementar diferentes métodos según el estado de ánimo y la influencia objetiva. Imposible. Slytherin fue expulsado, y debe haber dejado algo atrás, Draco todavía chasqueó los labios después de enfrentar los hechos, tal vez ese monstruo mágico está protegiendo la pureza del linaje. Imposible. Vince se rió enojado, tengo la misma edad que Hogwarts, te lo digo, puede que Salazar no sea una buena persona desde la perspectiva moral actual, pero de ninguna manera es una mala persona. Le ordenó a Draco que se callara con dureza, no queriendo escuchar ningún rumor de difamar a Slytherin. Nietzsche pudo analizar claramente de boca del profesor que Salazar Slytherin no era como los de sangre pura, creyendo que los magos Mugles no eran dignos de aprender magia y Eran no estaba dispuesto a aceptar magos Mugles. Tenía que hacerlo, porque enredarse con Mugles que se oponen a los magos sólo perturbará sus ideales. Pero el director Dumbledore reconoció la existencia de la Cámara de los Secretos, entonces, ¿cuál era el verdadero propósito del rumoreado horror? ¿Criatura en cautiverio? ¿Armas biológicas preparadas en privado por el bien del nuevo régimen ideal? Nietzsche miró al desinflado por sangre pura, y no se sintió relajado en su corazón, tuvo que castigar su corazón. Así que después de clase, se quedó. ¿Algo más que preguntar? Vince estaba sólo la mitad de su cuerpo en el salón de clases. No entiendo, ¿por qué no escribes una biografía de Slytherin, ya que la información histórica no es tan objetiva? Nietzsche dijo. ¿Es justo ver a un antiguo amigo volverse tan malvado en los corazones de la gente? Vince, sin embargo, fue un académico fiel, y tanto durante su vida como después de su muerte, enseñó con materiales históricos registrados por otros. Pero cuando Nietzsche mencionó este asunto hoy, no pudo evitar tener algunas dudas en su corazón. Es tarde, el profesor Vince se apresuró a ordenar sus notas, ¿y quién creería lo que dice un viejo fantasma? Hablando de eso, también era muy culpable. Invitado por Slytherin a convertirse en profesor, pero al final, no pudo preservar la dignidad de la otra parte. Miró a Nietzsche y sollozó, y su corazón estaba muy incómodo. De hecho, podía entender los pensamientos del estudiante, por no decir que estaba de acuerdo, pero al menos no se opondría. Sí, eres el único profesor en esta academia que existía cuando se fundó, y tu presencia puede frenar esos rumores. Nietzsche intervino y susurró. Slytherin no es de ninguna manera malvado, mezquino. Es, hablaré de esto como máximo en clase, no hay nada que el profesor pueda hacer. ¿Podemos escribir una biografía, una historia sobre Salazar Slytherin, y permitirás que ese ridículo rumor sea tomado como un hecho? Por supuesto que no. Un gran fundador de Hogwarts se ha convertido en un mago oscuro que propone sangre pura y quiere que mugles y magos mestizos mueran antes de dejar la escuela, un loco digno del señor oscuro. El alma polvorienta de Vince parece sentir el llamado de la historia. ¿Quién es él? Es profesor de historia de la magia. Tienes razón, los estudiantes no deberían desperdiciar su energía en el llamado argumento de la escuela purificadora, no hay problema. Si no entiendes, siempre puedes acudir a mí. Vince estuvo de acuerdo sin ningún problema. Pero la pregunta es, ¿cómo se llama esta biografía? El profesor Vince acababa de estar ausente por un momento cuando de repente volvió a sacar la cabeza del pizarrón. ¿Cómo está Slytherin? Expresó sus pensamientos un tanto anticuados. Profesor, lo que la gente teme son las ideas radicales y anacrónicas de Slytherin, el tipo de cosas que no se pueden tocar, no se puede decir simplemente que es una biografía. Nietzsche no se rió de él, pero lo pensó seriamente. Eso es, entonces, ¿cómo crees que debería llamarse? Hablamos por la boca de Slytherin, así que llamémoslo Salazar Slytherin dice. Dicho eso, bien. Eso es. Vince se deslizó contra la pared mientras tropezaba, sí, está hablando, solo estamos grabando lo que dijo. Nietzsche salió del aula y se paró en el hueco del castillo. Corredor en forma, sonriendo satisfecho bajo la luz del sol llena de vidrio. Dado que a los sangre pura les gusta hablar de la casa Slytherin y de Slytherin, entonces tiene que ser despiadado y dejar que el mundo vea quién es el verdadero traidor. Pero ni siquiera el propio Nietzsche sabía que un día en el futuro, esos sangre pura serían acorralados por este libro, y Draco estaría consternado cuando recordara ese día en la lección de Historia de la Magia en 1992. Como resultado, Hermione comenzó a veo regularmente a Nietzsche en la biblioteca de fintas. Al mediodía de ese fin de semana, cuando muchas personas estaban acurrucadas en el auditorio para mantenerse calientes y rara vez caminaban solas, Hermione caminó de puntillas detrás de Nietzsche y asomó la cabeza para ver sobre qué estaba escribiendo. Sobre la mesa había una pila de papel marrón amarillo y contra la pared había libros como Una historia de la escuela y Los grandes magos de la antigüedad. Se dio cuenta de que Nietzsche parecía estar escribiendo una novela, con una primera línea apartada casualmente. Cuando Salazar Slytherin tenía treinta años, abandonó los pantanos de su ciudad natal y corrió hacia las montañas, donde él y magos de ideas afines crearon Hogwarts, donde podía disfrutar al máximo de la soledad de la magia. Durante diez años no tuvo motivos para aburrirse, hasta que un día cambió de opinión, al amanecer, le dijo al sol. Gran sol, aún serías feliz si las personas que iluminaste nos fuimos. Hermione no pudo evitar leer la brillante frase. Si no hubiera una serpiente, un águila, un tejón, un león en esta montaña solitaria, seguramente te aburrirías de tu propio viaje ligero, necesito traer este regalo. A todos. Nietzsche de repente dejó caer su pluma, tomó todos los borradores desdoblados sobre la mesa en sus brazos y luego puso la mitad sobre ellos. No esperaba que Hermione viniera. Pensé que Slytherin era el tipo de dictador que estaba lleno de prejuicios. Se metió las manos detrás de la espalda y sacó la lengua con picardía. Eso era antes, no ahora, dijo Nietzsche enojado. Ser observado era una sensación completamente diferente a ser observado y leído, y quería correr hacia ajá, pensé que ya no iba a dejar ir a Nietzsche. Ajá, pensé que íbamos a enfrentarnos solos cara a cara con el monstruo en la habitación secreta. Hermione extendió la mano, le arrebató el papel de los brazos y continuó leyendo. ¿Por qué de repente escribiste una biografía de Slytherin? Es una arma. Nietzsche se sonrojó y agitó el papel manuscrito que tenía en la mano. Esta es un arma que se usa para castigar el corazón. ¿Pero a quién se lo vas a mostrar? ¿Le gustaría a la editorial Un, el trabajo de un estudiante que no se graduó? Hermione estuvo preocupada durante varios días por sus acciones anteriores, así que ahora, cuando realmente se enfrentó a Nietzsche, naturalmente no tenía buena cara y era muy antipática. Es como si Nietzsche estuviera diciendo, oye, toma prestada tu tarea de pociones y cópiala. HMPH. ¿Cómo crees que puedo soportar a Lockhart? Nietzsche dijo, él es el escritor número uno del mundo mágico, referencias, ya sabes. Tráelo para ti. No te preocupes, déjame ver otra vez. A decir verdad, Hermione estaba un poco celosa de su talento. No, en pociones, Nietzsche no quiere superarla, Hermione Granger. Esta es ella. Última sostenibilidad. Sistema colina NMRS. Loris, que tal vez no pueda recibir tratamiento hasta el primer lote de mandrágoras maduras la próxima primavera, estará confinada en sus camas de hospital por el resto del día. En cuanto a Harry, en cambio, Slytherin lo aceptó, ya que la serpiente no creía que un Gryffindor sería el heredero. Pero ahora también está preocupado el Kiddich y no le afectan tanto las opiniones de otras personas. Un sábado por la tarde a mediados de noviembre, Nietzsche y Hermione se tomaron un descanso del entrenamiento de duelo del profesor Flidwick y fueron al tercer piso con la intención de preguntarle al conocido profesor Lockhart. ¿Has oído las historias que contó? Hermione tenía una copia de Meccan Magic en el hueco de su brazo. Si te refieres a su victoria sobre el hombre lobo Waga Waga, entonces ya lo dijo el martes, respondió Nietzsche distraídamente mientras miraba hacia la esquina del pasillo. A la vuelta de la esquina donde mataron a Colleen y Lady Loris, había muchas arañas saliendo de las grietas de las paredes. ¿Pero no crees que hay muchas dudas en su historia? Vamos, la forma de enseñar de Lockhart es representar dramáticamente lo que hizo en el libro, si es solo una historia documental, es posible que nadie la haya leído. Aunque Nietzsche estaba lleno de indiferencia, todavía lo vigilaba. Hermione tiró obstinadamente de Nietzsche y se paró en la puerta de la oficina de magia oscura. Ya sabes, ella es diferente de la pequeña bruja que presta atención a la apariencia y, a juzgar por la evaluación externa de Lockhart, esto lo hace muy diferente de la imagen de la novela. Probablemente la diferencia entre arrogancia y confianza en uno mismo. ¿Recuerdas lo que dijo? Dijo. Dejé que los aldeanos de Waga Waga no fueran atacados por hombres lobo una vez al mes, estaba mintiendo. Hermione analizó con calma. ¿Pero no dijo que usó el encantamiento de restauración humanoide? Ese es el problema. La chica estaba parada en la puerta, con la voz baja, le pregunté a la profesora Mkgonagal que el encantamiento de restauración humanoide solo restaura temporalmente al hombre lobo, no hay cura para los hombres lobo. Tal vez solo está exagerando. Nietzsche levantó la mano y llamó a la puerta de madera de su despacho. Al mismo tiempo, también sentía lo indeseable que era el puesto. Es como en las universidades de Cambridge y Oxford en el Reino Unido, donde el profesor reclutado en el aula profesional es un actor de teatro, pero los pequeños magos no dejan de ganar, al menos saben cómo desterrar a las criaturas oscuras. Quiero decir, ¿a quién más puedo buscar? ¿Snappé? Nietzsche puso los ojos en blanco, lo que necesito es una editorial para el mundo mágico. En este sentido, Snappé puede ser aún menos confiable. Hermione lo pisó, y cuando escuchó el sonido de pasos acercándose cada vez más, inmediatamente sacó la copia de Ican Magic de la curva de su brazo y la sostuvo con ambas manos, con las comisuras de la boca ligeramente. Volteado. TSK, este libro no es un libro de texto, recuerda, me debes cuatro galeones. Ella exprimió un sonido de su boca. ¿Qué? Este libro obviamente solo se vende por tres galeones. La tarifa de merienda de Mercurio te está dando prisa. Tan pronto como Locart abrió la puerta, no vio los dos argumentos, sino las sonrisas de Nietzsche y Hermione, lo cual funcionó muy bien para él. Especialmente cuando Hermione entregó Puedo hacer magia, Locart se rió aún más. Oh querido profesor Locart, tartamudeó Hermione, me he sentido un poco inspirada después de ver su Yo que puedo hacer magia, especialmente el tipo de representación de magos. Es tan maravilloso. Locart rápidamente tomó el autógrafo del nuevo libro y les sonrió cálidamente a los dos. Ajá, estás observando con mucha atención. Dijo con orgullo. Sí, aunque esta es una autobiografía, no es una descripción de mí como persona, sino una perspectiva de yo sobre el mundo mágico moderno. Pero, de hecho, no pensó en eso. Acabo de escuchar la descripción de Hermione muy buena, muy artística, así que aproveché la oportunidad para seguir adelante. Una buena declaración para su autobiografía. Locart planea promocionarla nuevamente en Navidad, solo con las palabras de hoy. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Nos encanta mucho, especialmente la forma en que está retratado. Hermione, imitando a la hermana de Parvati, dijo con entusiasmo. Así que queríamos enviar algunos artículos a la editorial. Autobiografía del brujo. Nietzsche se movió ligeramente, escondiéndose en el punto ciego de Locart, sus ojos se abrieron hacia Hermione. No esperaba que ella fuera tan buena actuando, digna de la orgullosa alumna de la profesora McDonagall, parece que Hermione no solo es buena en la metamorfosis de los encantos. ¿La autobiografía del mago? Locart hizo una pausa por un momento y luego dijo con cautela. No entiendo lo que quieres decir. Es una biografía del fundador de Hogwarts, ya sabes, las introducciones en libros como una historia de la escuela son demasiado anticuadas y aburridas para verlas. Hermione lo elevó al cielo sin ninguna carga. Tienes razón, esos libros están un poco pasados de moda. Dijo con entusiasmo. Si vas a enviar una biografía del fundador de Hogwarts, es la sección no académica, y resulta que sé quién lo hará. Pero nosotros, nuestra edad, dijo Hermione tímidamente, mirando hacia abajo con timidez. Creo que nadie rechazará mi recomendación al primer y segundo mejor estudiante de todo el grado. Pero Locart de repente cambió la tema y continuó, pero el auto volador. Hermione Granger. Era la primera en su grado. Nietzsche se frotó las manos, vio el momento adecuado e inmediatamente saltó. Ella sabe más sobre magia que yo, estoy segura de que podré ayudar al profesor a arreglar el auto volador. Hermione se quedó congelada. Espera, ella y Nietzsche no lo planearon así antes, ¿por qué de repente se lo vendieron? Yo. Eso es. Locart lo miró agradecido, está bien, haré que alguien del editor le envíe una carta cuando llegue el momento, señorita Granger, y seré mi asistente por el momento para completar este producto intergeneracional. Nunca pareció mirar las actitudes de otras personas, pero después de tomar su propia decisión, cerró la puerta con una sonrisa. Así que Hermione solo pudo girar la cabeza y mirar a Nietzsche con resentimiento, y arrugó el puedo hacer magia en su mano vigorosamente, causando que Locart en la portada huyera presa del pánico del marco. Ni. Elegir. Será mejor que encuentres una razón por la cual no me batiré en duelo contigo. Ella falleció. Razón. Nietzsche. Deja que tu mente inteligente lo resuelva. En realidad, te estoy protegiendo. Tenía prisa e inmediatamente la agarró por la muñeca que sostenía la varita, su majestad realmente no entendió bien, debes saber que la situación de guerra es crítica ahora y la estoy ayudando a resolver el asunto del refugio. Al ver su mirada desconsolada, si Hermione no lo conocía, realmente lo creía. Pero Nietzsche no es todo una excusa, después de todo, nadie sabe si los monstruos en la habitación secreta atacarán indiscriminadamente, por lo que Hermione puede apoyarla. Espalda contra la montaña del profesor, para que los enemigos en las sombras no se atrevan a actuar imprudentemente. Las botas de cuero de Hermione estaban en sus zapatos, y su cabeza se inclinó más cerca. Tú, siempre hay una razón, pero también es razonable. Esta vez es sólo una advertencia. El cálido aliento de Hermione roció todo su rostro, ¿y tú? Podrías haber venido a mí. Si el asesino es un estudiante de la escuela propura, entonces alguien tiene que ser el cebo, ¿verdad? Nietzsche retrocedió unos pasos. Se aclaró la garganta y trató de contener la risa, como si alguien le hubiera hecho cosquillas en el corazón. ¿Entonces crees que es Malfoy? Es difícil decirlo, Nietzsche se tocó la barbilla y pensó por un momento en continuar, pero atrapó algunas hierbas en el bosque prohibido hace un tiempo, a menos que pudiera hacer una poción que petrificara a la gente. Hermione, sin embargo, dijo que no existía tal poción. Ella lo pateó enojada y, después de empujar la copia firmada de Puedo hacer magia en los brazos de Nietzsche, no corrió a la clase de duelo de Flidwick, sino que fue al baño en el pasillo. Vámonos conmigo cuando regrese.